Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia. Ni idea, pero es la previa de la ronda divisional de la NFL que tiene lugar este fin de semana, dos partidos el sábado, dos partidos el domingo. La pole ha sido para Ignaleos y nos vamos a dedicar en cuerpo y alma a hablar de los cuatro partidos de la NFL y del momento tan dulce que es siempre esta ronda divisional. Probablemente para los amantes de esta liga el mejor fin de semana del año porque se concitan que son cuatro partidos y no dos como la semana que viene en finales de conferencia. Que tenemos sábado y domingo y que normalmente está ya desbrozado lo que pasó en la ronda wildcard, suelen ser partidos mucho más igualados. Raro es el año que no llegamos a estas alturas de campeonato y pensamos que los ocho equipos pueden ganar el anillo y efectivamente los ocho equipos pueden ganar la Super Bowl. Vamos a hacer mi estelaria un poco antes o a charlar de lo que queráis antes de meternos con los partidos en sí mismos a ver qué andáis comentando. James White, mejorate Pepe, no te hagas test, no, me hice uno, me salió negativo y no volví a hacer ninguno. Ahora estoy en casa, ¿eh? Soy un buen ciudadano. Luis Lu, buenos días Pepe, ¿cómo vas de lo tuyo? Va la cosa a regular, no nos vamos a engañar, va a regular. Javi, se te escucha mejor Pepe, me alegro que no tenía nada preparado por si acaso. Dave, buenos días y go cowboys, pero, pero, Dave, una cosa te voy a explicar yo. Lo de los cowboys, a ver si me explico. Zarmus, to voy. Pepe, ánimo, todo pasa. Yo estuve dos días en cama por la vacuna y ya vivo, Narcea. Divisional, ¿ya habláis de Rudiger? Echamos, echamos, Pepe. Buenos días, buenos días, echamos lo que quieras, Narcea. Blas Ibalus, gracias por tu suscripción, querido mío. Al fin pude cogerte en directo, imposible durante la semana. Sigo esperando el VIP de Candelas. ¡Candelas! Haz algo con este buen hombre, hombre. Matasuegras. Ey, ¿podrías también visualizar partidos de la Liga Española, de fútbol americano? Lo siento, pero no lo sigo. No lo sigo, así que no tengo opinión. No tengo nada que decir al respecto. Mira que conozco amigos que están ahí, pero no tengo ninguna opinión. Dave, sí, sí, pero no hay que perder los ánimos, nunca jamás. Luis Lupepe, si te sientes mal, te hago un servicio a domicilio, todo sea por seguir escuchándote, Matasuegras. Demos más visualización a este deporte en España. Te equivocas de persona, Matasuegras. A mí me da exactamente igual la visualización de este deporte en España. Yo no soy comercial de la NFL ni del fútbol americano. Me encanta, lo sigo porque es mi deporte favorito, mi liga favorita. Pero que nadie me espere colaborando con ningún proyecto de hacer crecer el fútbol en España y tal. Yo es que no es mi negocio ese. Yo me dedico a ser periodista al respecto, no a venderlo. Marioqui, Pepe, hazte otro test que de primeras no das. Pues igual tendría que hacer otro, sí. ¿Pero para qué? ¿Qué más da? Si ya estoy encerrado en casa, ¿qué más da? ¿Qué más da que lo sepa que no lo sepa, no? Miguel Marea, muchas gracias por tu suscripción. James White, emocionado por la posible llegada de Reinildo y Bas al Atlético de Madrid. Mucho, sí. Ignaleos, Pepe, estarás enfermo, pero céntrate en lo positivo. Parece que el Atlético va a renovar a Felipe por dos años. ¿Cómo te quedas? Estupendo. Un motivo más para vivir. Veint, nos sigues la CB, que son profesionales. Va a seguir unos paisanos con casco, trempante. Yo ya estoy preparando las caipiriñas para el partido de Packers. Coño, que empieza a las 2 de la mañana, ¿eh? Cuidado, cuidado como tires ahí fuerte. James White, Pepe, quiere darle visualización a Pepe en España. Correcto, ese es mi objetivo. Ahí sí. Pocho, que no me quieres querer. Hola, Pepe. Menudo sorteo le hizo Villa al Valencia en la Copa. Lobo, nivel de cataclismo en el fútbol español. Si no se clasifican ni Atlete ni Barça a la Champions, ninguno. De verdad que no. Bastante más para el Atleti que para el Barça, pero vamos, ninguno. De verdad que no. Vitoriño, buenos días, Pepe. A ver si te recuperas pronto, pero eso tiene pinta de un buen trancazo. Yo no creo que sea catarro. Esto tiene más pinta de gripe. Que sea covizo o no, pero vamos, catarro no es. Adukiller. Pepiño, que faso. Se te ve mejor y eso nos alegra. Da por invocado. Ah, cha, cha. Muy rápido. No he podido leerlo, fandido. Esos fichajazos del Atleti suenan a la época dura de los Gil. Gurrachaga. Buena eliminatoria del Athletic Madrid. Uh, sí, muchas ganas de ver a San Mamés recibiendo al Madrid. De verdad que sí. Álvaro. Y Pepe, ¿cómo vas a tener 1.100 personas en directo? ¿Qué coño es esto? Álvaro, que estoy en portada. Estando en portada, te salen estos números. Que no son reales, pero como decía Di Estefano, lo trinco. Javi SP. Muñahín positivo en COVID. Lo he leído, sí, trempante. Es que el objetivo es llegar mamado a la tarde para tirar una buena siesta. Luis Lu. Pepe, tiene un trancazo y además está resfriado. Ojo a ese chiste, ese chiste maravilloso, mítico, patrocinado por Cuñados de Torre Lodones. Cuñados de Torre Lodones patrocina este gran chiste de Luis Lu. Zarmos, to boy. Aparece Nadal contra Zverev. Posibilidades reales de Nadal, pocas, muy pocas, muy pocas. Yo lo he visto muy bien, ¿eh? Visteis ayer el partido de Nadal contra Gershenev, quitando el tercer set que pierde. Está estupendo. Físicamente se le ve bien, llega a todos los lados, pero no es ese dominio que tenía. Y sin ese dominio que tenía, ganar a Zverev, tal y como está ahora mismo en Australia, me parece mucho. En Eco y Maz, porra para el Real Sociedad Betis. Uf, complicado, ¿eh? Visteis ayer al... No suelo ver yo los partidos de los viernes, porque suelo estar de comedia, pero como ando aquí en casa encerrado, y tampoco tengo. Al dolerte la cabeza... Porque si te doy la cabeza, ni lees, ni juegas videojuegos, tiene que ser algo muy pasivo. Ver fútbol, ver cine... De hecho, vi fútbol, vi cine ayer. Cosa que no hago los viernes. Y me encantó el Betis una vez más, una vez más. Es que el Betis está muy, muy bien. Creo que ahora mismo el Betis es más equipo que la Real Sociedad, en Eco. Claro, un partido ya veremos. Pero me gusta más. Ignaleos. A Hermoso, que es joven, hay que darle oportunidades. Yo le renovaría a lo menos ocho añitos, y que buena morata ya es necesario. Marioki. Grande ese contragafe a Nadal. Que no Marioki, que los de los gafes, contragafes y tal, sois gente así que tenéis una capacidad intelectual un poco baja, ¿no? Que estáis mucho más cerca, por decirlo así, del pollino, del burro, que del ser humano. Pero los que tenemos una capacidad intelectual sabemos que eso no funciona. Entonces, no me digas que yo hago gafes o contragafes porque no, no me sale de las pelotas. Digo lo que me da la gana todo el rato de lo que creo que va a pasar. Claro, los que estáis ya un pelín más cerca del mico. Eso sí entiendo que es más complicado de entender. Glotka, por cierto, Pepe. ¿Has leído algo de Joe Abercombri? Sí. Sí, no me gusta, ¿no? Ni Abercombri, ni Rothfuss, ni Sanderson, ninguno me gusta mucho. ¡Pucho! ¡Qué peli tuvo el honor de que vieras el poder del perro, Pucho! En eco y mad, esperemos que el factor Anoeta ayude, pudiese ser, pudiese ser. Blas y Balus, Facundo Campazzo, es el peor más menos, lo he leído también esta mañana, el peor más menos de la temporada en la NBA. Cada cual que lo entienda como crea, yo, esa estadística no me significa absolutamente nada. No por el Facue, sino en general, los más menos no valen para nada. Josh, buenos días, Pepe. Que jugar Hawks te bendiga. Let's go, Niners, y mejorate, gracias. Saints, que yo te pinté. Demonios se tienen que volver. Eliminado los Saints, empiezo a entrar en mis Utah Jazz, hombre. Tienes que estar disfrutando mucho, Mario. Aquí gracias por lo de burro, con cariño. Y gnaleos. Yo creo que Bass y Reinildo. ¿Reinildo qué es? Que es aquel que hacía parodia de... Aquel que hacía parodia de canciones heavies. ¿No? El reno Reinildo. Era así o algo así, ¿no? Van a salir muy bien. Además vendrían casi gratis. Lo que hace que me explote la puta cabeza es que Renata Felipe con lo que va a costar en vez de traer un central en condiciones. Por Dios, José Matín. Yo estoy en ascuas. Miras a los otros equipos y todo reforzados. No hay un pavo que no sea para cara torcida y peluquero. Esto está los huevos, cholo o plomo. Luis Lu. Pepe. Un stop call si el lunes estás como nuevo. Hazme caso como profesional de la medicina. Stop call se llama. Yo me chuto todo lo que me mandes. Tengo problema ninguno, ¿eh? Señor Lobo. Me refiero a nivel económico. Dejar de recibir ese chorro de dinero de la Champions y por consiguiente dárselo a equipos como el Sevilla-Betis y puedan construir un proyecto más ambicioso. No. Eso funciona a medio plazo. Es decir, si el Sevilla, el Sevilla ya está en ello, el Betis lo hiciese cuatro años seguidos. Si se quedasen cuatro años seguidos. Pero un año, un año al Barça no le cambia absolutamente nada entrar o no en Champions. Sí a la Leti, que está más complicado, pero tampoco mucho. No te pienses. Manurrag. ¿Has probado el Death Door? No. Lo he descargado, pero todavía no. Ando liado con muchos juegos. Todavía no lo he empezado. Y ya te digo, estando malo no me apetece jugar. Glozka, Pepe. ¿Death Cells cuánto me lo recomiendas? Más o menos que los Ori. Difícil pregunta. Los dos Ori y el Death Cells son tres de los videojuegos más maravillosos que he jugado nunca. Así te lo digo. Así que te lo recomiendo al 100%. James White, Carlitos tiene pinta de ser no solo buen tenista, sino de los que enamoran. Me senté a verlo ya que no me gusta el tenis. Yo, que no me gusta el tenis. Carlos Alcaraz, efectivamente, es un tío excitante, excitante de ver jugar. José Matín, 1400 tanos viéndote, estamos locos. Marioki, la comparación que hicimos hace unos meses de Alcaraz y Ayuso, tiene pinta de que se la lleva el tenista, ¿no? Bueno, acabamos de empezar. Acabamos de empezar en ambos casos. Veremos. Yo tengo la sensación de que la temporada de Ayuso tiene que ser muy buena este año, el ciclista. Luis Lu. Sí, es top call. No me pagan ni un congreso que conste. Osuna, buenos días, Pepe. Espero que estés mejor. Zarmus, todo hoy. Me puse ayer el podcast del Mayotte sobre plantillas y ya estoy cachondo. Javi SP. Ahora la Real está volviendo a tirar para arriba después de un diciembre nefasto. Ignaleos, Pepe, por cierto. Firmó ya mismo tu propuesta de Luis Enrique en el Aletibua. Cómo me gustaría y qué bien podría hacerlo. Eso sí, no me imagino a Lucho entrando en la empresa de los Gil. Eso puede ser. Eso puede ser. Lobo. Se llevan los Giants a Dabol. Pudiese ser. Brian Dabol, coordinador ofensivo de los Buffalo Bills. Y Leslie Frazier, coordinador defensivo de los Buffalo Bills, que como es menos sexy, se dice menos, pero también tiene entrevistas con los New York Giants. Dado que el nuevo general manager de los New York Giants es Joe Showen, que fue mano derecha de Brandon Bean como general manager en los Bills, la unión se hace muy rápido, ¿no? Ya está. Han puesto a un general manager que viene de los Bills, lo lógico es que coja un entrenador de los Bills. Y por lo tanto, Dabol parece el favorito. Sí, pero Frazier también lo va a entrevistar. Y a Brian Flores. Hablando de que Brian Flores también tiene mucha ascendencia. Ni idea. Yankee Matías, buenos días, Pepe. No podré ver toda la previa, pero me alegra verte con la camiseta de los Pistons. Esperemos que sea una señal de lo que harán los Bills. Como la tira Yankee, que es fan de los Chiefs. Garó por los días, Diego Saavedra. Tan cepillado la pole hoy, ¿eh? James White. Le va a levantar ya la challenge a Yusso, a Enric Mas. Pues veremos. Tisman. Pepe, invítate a Cata nuevamente un día al podcast. Cata está invitado sin edí. Cata está invitado, de facto, todos los días que él quiera. Si él no puede venir es por cuestiones de él, laborales o personales. Pero está invitado siempre. James White. A mí dejadme a Luis Enrique lejos del Atleti. Uy, que en desacuerdo estoy contigo, Gurruchaga. ¿Opciones Atleti contra el Madrid? Pues muchas, por supuesto. Claro que sí. Evidentemente el Madrid es mejor equipo. Evidentemente el Madrid es el mejor equipo de España. Bastante de largo. Pero a un partido, en Copa, en San Mamés. San Mamés apretando. Un título, un juego. ¿Por qué no va a tener opciones el Atleti? Que está jugando muy bien y que tiene un muy buen equipo. Zarmus Toboi. ¿Cuánto te crees a la zona media de la liga que pelea por llegar a Europa? Si... Perdón. Si está hasta el Celta a tiro de piedra, está muy barato. Bueno, lo de barato ya veremos, ¿eh? El Sevilla no para de ganar. El Betis no para de ganar. Al Aleti y al Barça hay que echarle mano. La Real Sociedad está ahí. El Villarreal, ojito. Fandido. Una pregunta. Si te quitan un coordinador, ¿te dan rondas compensatorias? No. A Duquiler. ¿Opciones del Atleti que en San Mamés contra Madrid sin los internacionales de Sudamérica? Nico ya se ha presentado oficialmente al mundo. Ignaleos. Ya ha terminado la temporada de mi Atleti. Me voy a centrar en lo de mi imponente Zaragoza. O sea, sigue arrasando, ¿no? Por todos los lados. Por todos los lados. Juega contra el Valladolid esta semana. Buen partido. Blas Ibalus. Lo de Martindale es injusto. Coordinador defensivo de los Baltimore Ravens. Despedido. Yo no soy quién para decir si es justo o injusto porque es una cuestión interna. Es obvio que si hubiese sido un problema deportivo habría sido despedido en el Black Monday. Y no. Ha sido despedido un mes después. ¿Por qué? Pues por diferencias de criterio con John Harbour. Y por lo tanto, no podemos juzgar este despido solo por lo que vemos en el campo. Hay un asunto evidente de organización y de estructura dentro de los Baltimore Ravens. Así que, ni idea. John Harbour sabrá. Ahora, si lo me preguntas, es que el trabajo de Martindale ha sido bueno. Muy bueno, evidentemente. Sí, sí. A Figger. Luis Enrique y Aleti es un match perfecto, pero no deja la selección ni por todo el dinero del mundo. Sergio Q.J. ¿Crees que va a jugar Javi Serrano mucho hasta final de temporada? Ni la más remota idea. Pemencia. Gracias por tu suscripción. Vaina. Hoy Jeffrey Simons y Dapri asfaltan a Barrow. Bueno, ahora hablamos de ello. Pero sin duda. Es una de las grandes claves de este partido. Jesús La Santa. Espero que Giants contrate a Double. Necesitamos arreglar ese ataque. Ken Soy. Llegará bien Henry para el partido. Ahora hablamos de ello. Manu. Te has echado un ojo al febrero que le viene al Barça. Viene durito. Como si le importase mucho el calendario al Barça. Que ha ido perdiendo y empatando con todos los de la Liga. Sean buenos, malos o pensionistas. Narcea. Pepe. Así empezó mi abuelo. Pa' descanse. Fernando. Pepe. Lo de que no puedan jugar los sudamericanos la Copa te parece adulterar la competición. No. O tampoco lo ves para tanto. Hay lo que hay, tío. Hace unos meses se aplazaron partidos por este motivo. Me parece difícil de justificar. Porque el calendario se hizo después del calendario de la Liga. Lo hemos explicado 47 veces. El calendario de la Comovol se hizo después del calendario de la Liga. Por lo tanto, dado que se hizo el calendario de la Liga sin tener ese criterio sobre la mesa. Era lógico que se aplazase en esos partidos. El calendario de la Copa ya sabía que esto iba a pasar. Y la federación dijo, da igual, se va a jugar así. Y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Juega con lo que tengas. Y punto. Son casos completamente diferentes. Trempante. Dan rondas compensatorias si pertenece a una minoría. Equilicua. Glotka. Pepe. ¿Alguna vez comentarás que tanto por ciento de tu dinero se invierte ya sea en bolsa, criptos o inmobiliario? Ahora mismo. Me parece que tengo el 30% más o menos por ahí. Deja de pensar. Yo creo que está como el 30% invertido. La verdad es que tengo muchísimo líquido. Como no tengo posesiones, ni hipotecas, ni nada. Tengo un montón de líquido. Y por eso meto mucho en ese tipo de pijadas. Adukiller. ¿Qué le ha pasado a los Ravens? Cuando empecé a seguir la NFL este año, gracias a vosotros, me parecían un coco. Y al final nada. La vida, tío. Han tenido mogollón. Mogollón de lesiones este año. Mogollón de bajas. Y es difícil. No es ninguna excusa. Es una explicación, ¿no? También es verdad que es un equipo que ha sido bastante irregular en los últimos años en cuanto al... No a los resultados, sino al nivel de juego. Podían ganarte de una manera muy concreta. Y no tenían mucha variedad, ¿no? Y eso suele ser malo para cualquier equipo. Manu Raj. ¿Cuántos jugadores pierde el Areti por lo del calendario Comebol? Cero. Neto. ¿Crees que Ferran permitirá al Barça meterse en Champions? Hombre, Ferran solo. No. Ferran solo, no. Ignaleos. Luis Enrique va a dejar la selección cuando le ofrecen otro puesto de trabajo cojonudo. Muy bien con Rubiales, no parece que esté. Bengut. No hay liga la semana que viene y ponen los partidos de copa entre semana. Es de ser inútiles. No. Es que me parece que no les permiten ponerlo el fin de semana, ¿eh? Creo. Creo, Bengut. Creo que no tienes potestad, si eres una federación, para pisar fechas de otras federaciones. Tendría que mirarlo, porque lo digo de memoria, pero me parece que es eso. Luz Ocao. Buenos días, Pepe. Una duda que me surgió con el final del Cowboys 49ers el otro día. Si hubieran podido hacer la última jugada y en un gelmer y hubiera una interferencia de pase en la Enzo, en fuera de tiempo ya, ¿cómo se pita esa última jugada? Espero haberme explicado bien. Te has explicado muy bien, Luz Ocao. Se juega desde la yarda uno, una sola jugada, con el tiempo a cero. Y con el tiempo a cero se hace esa última jugada desde la yarda uno. Ignaleos. Yo creo que estamos muy acostumbrados a decir eso de adultera la competición. Basta de lloros, coño. Total. Adultera la competición y vaya robo, vaya vergüenza por cada falta no pitada en el centro del campo. Así, todo el rato. Otra ventanilla. Otra ventanilla. Ahí no me metéis a mí. Yankee, si Frazier se acaba marchando, ¿te gustaría Martindale en Bills? Sí, claro. ¿Por qué no? Me parece un coordinador defensivo que ha hecho un trabajo verdaderamente notable en la NFL y me gustaría verlo en mi equipo. Por supuesto. Pero, más allá del trabajo que hayan hecho, como decía, que John Harbour va a despedir a Martindale por algo que no es deportivo, de la misma manera te digo que lo que contratase son McDermott tendría que ser algo que fuese pegado filosóficamente a él, personalmente a él, mucho más que fuese un gran coordinador. El aspecto personal en esto creo que influye muchísimo. Luis Lu, ¿hay alguien que entiende lo del coordinador defensivo de los Ravens? Pregúntale a John Harbour, ya verás como él sí. Predicción, Forian Spakers, luego llegamos a ellos. Antinos, North Fury, vos ha pasado el protocolo con moción, correcto. Manu Rag, ¿qué partido interesante hay este fin de entre Liga y Premier? Estoy de Rodríguez, así que veré hasta el Granada. Pues hoy tenemos Valencia, Atlético de Madrid. Mañana juega el Madrid contra el Elche a las 4. El Barça a la vez a las 9. Hay un Chelsea Tottenham mañana a las 5 y media. Por ahí, ¿no? Hay un West Ham-Manchester United a las 4, correcto. Sanks, buenas Pepe. ¿Cómo de preocupante ve los de Ansu? Muchísimo, muchísimo. Me preocupa un montón el tema de Ansu Fati. Dinks, ¿qué te parece la secundaria de los Chiefs? Un saludo. Ahora hablamos de todos los partidos. Dinks, en cuanto acabemos esta parte de Mistelaria nos vamos partido a partido con la NFL. José Matín, ¿qué viste de la NBA de anoche? ¿Qué destacarías? Nada. Me he levantado con dolor de cabeza y no me he puesto ni partido en la NBA. Debe ser el primer día en todo el año que no veo ningún partido en la NBA desde que empezó la temporada regular. Y creo que ha sido una noche estupenda. Una noche estupenda, pero me lo he perdido. Dani, buenos días. ¿Cómo estamos? Carlos, jove Pepe. Últimamente te encuentro en todos lados. Un saludo. Hay que andar, Carlos. Hay que mostrarse. Hay que poner en el escaparate todo lo que tienes a ver si conseguimos más cuartos, bobo. Adukiler, vaya putada lo de Ansu. Por lo menos se llevó a la ovación de San Mames, Narcea. Alarga la miscelánea que estoy haciendo unas patatas a la riojana. ¡Qué cabrón! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Yo voy a hacer pinchitos de lomo con queso hoy para comer, para esta gente mía. Pero no me apetece mucho ponerme a cocinar. Tampoco os engaño. Hoy da la sensación de que no me apetecen muchas cosas hoy, ¿eh? Mario, para novatos NFL, cuando la televisión marca field goal targets, es una estimación no es obligatorio llegar para intentar el field goal. No, es una estimación, Mario. James White, los Celtics deberían demoler el T-Day Garden o eso lo aguantamos. Zarmos todo hoy. ¿Mes favorito en Ganu? Como decía Carrera en tu podcast. Sí, esta noche, ¿eh? Gran velada. UFC 270. Y sí, me veo en Ganu favorito. Dutchback me llama guapo. Bien ahí. ¡Bético! ¡Felicidades, tío! ¡Bético! ¡Muchas felicidades por el partido de ayer! ¡Qué barbaridad! ¡Qué temporada estáis haciendo! En fin, a ver. Manu, a ver el que viva más cerca de Pepe que lleve un stop call de esos, Fernando. Y lo de Pedri es otra catástrofe. ¿Qué le ha pasado a Pedri? ¿Qué coño le ha pasado a Pedri? ¿Se ha lesionado a Pedri? No puede ser, ¿no? Ignaleos. Pepe, ¿te has enterado de lo que dijo Hermoso al terminar el Real Sociedad Leti? Se le acerca a la prensa y tiene la gente a decir que se había perdido por el árbitro y que habían jugado bien. Dios mío, yo es que soy el chulo y la bronca que le he hecho ese épica a Yankee. Con la temporada de ambos, sin tener en cuenta los contextos Enviz o Jockey. La temporada de Enviz. De Enviz. Bético. Mi juego favorito es el FIFA, el Uncharted y el Minecraft. Alegrándome. Cura los tres partidos, Manu Raj. Pedri pidió el cambio, pero no he leído nada de lesión. No, no parece. Parecía más bien que estaba agotado, cosa normal, porque San Mames fue el mejor del Barça. No solo jugando al fútbol, sino también corriendo. Álvaro FM. Lo de Topuria es una putada. Correcto. No puede pelear hoy por un asunto de salud. Dicen que forzó tanto en el corte de peso que le ha sentado mal y por eso no pelea Ilia Topuria hoy en la UFC 270. Y es una putada. Es una gran putada. James White. Pedri tiene alguna parafilia con las prórrogas. Si se lesionó Pedri. ¿Se lesionó de verdad o pidió el cambio por precaución? José Matín. ¿No pelea Topuria al final? No. Ignaleos. Yo no he visto un disco de hockey en mi puta vida. Ni uno. Luz Ocao. Trece prórrogas lleva Pedri. Yo no sé si habría algún caso así. Bueno. Unai Simón llevaba más que él. No jugó esta pasada semana. Pero Unai Simón llevaba más que él. Había hecho las mismas que Pedri en Eurocopa y en los Juegos Olímpicos. Y llevaba más el Atlético que el Barça. El año pasado fueron todo prórrogas para llegar a la final de la Copa del Rey. En fin. Bético. Pepe. ¿Crees que los Warriors ganarán la liga? No. La verdad. La verdad es que no. Itz Pedro Serrané Rellenes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ver. ¿Qué opinas de la buena racha de Hornets? Candidatos a entrar entre los seis primeros. Seis primeros está muy caro. Pero claro. Con las lesiones de los Bulls y los Nets pudiera ser. Pero seis primeros es muy caro en este. Carlos. Yo he leído que el Bayern quiere ir a por Pedri esta mañana. Pero a ver qué van diciendo a lo largo del día. De todas formas no creo que se mueva. Bueno. Yo eso quiero verlo. Eso quiero ver cómo evoluciona el Barça. Desde luego haría lo imposible porque Pedri fuese el punto central del futuro del Barça. No hay nadie que me ilusione tanto en la plantilla del Barça ahora mismo como Pedri. Ni de lejos. Gifton Williams. Coño. Pero Unai no se mueve de la portería. No es lo mismo. Ya, ya. Yo solo hablaba de número de prórrogas. Corra. Recién he visto el docu de Movistar y es mejor de lo que esperaba. Y era bastante. Ignaleos. Coño, pero Pedri lleva sin jugar meses. La cuenta de prórrogas hay que empezar la de cero, eh. Yankee Matías. Discos de hockey. Yo es que soy más de Nirvana. James White. Pero Unai Simón no corre tanto. Coño. Correcto. Bético. Yo soy de los Bags. Eso os puede venir a por el título. Hombre, claro. Hombre, claro. Bético. Son los campeones y para mí más somos favoritos. Cacho. Mejor pitcher de la historia de la MLB. Me lo pones muy difícil. Es una pregunta muy complicada. Yo, desde luego, a Pedro lo tendré todavía en mi corazón. Los últimos años que hemos visto de Clayton Kershaw son brutales. Hay tantas leyendas, pero tantas que yo no viví y no conocí, que no soy capaz de opinar al respecto. Ponme a Pedro. Ponme a Pedro. Manu, ¿qué te parece Brozovic? ¿Tendría sitio en Barça o Aleti? En el Aleti sin duda. Sin ninguna duda. En el Barça creo que también. Ignaleos. Pepe. Si no fuera por árbitros y comebol, el Aleti estaría líder. No totalmente, Gifton Williams. Pero es que ya está disponible la nueva temporada de documental de Movistar. Eso creo, Lobo. Te recomiendo, como dice el cómico Héctor de Miguel, la paja con fiebre. No, no. No. No soy nada fan yo tampoco, Lobo. Absolutamente nada. ¿Y ha salido ya la nueva temporada de Movistar? Parece que sí. ¡Hala! Se acabó de miscelania. Se acabó de miscelania. Nos vamos. Ahora mismo a la NFL. Hola Guti, ¿cómo estamos? Alebaz Err, me dice 2000. Supongo que se refiere a los espectadores del canal. Hola a todos. Hola a todos. Hola a los nuevos. Que no sabéis de qué va este canal. ¿De qué va este canal? De muchas cosas. Y hoy en concreto, de hablar de los partidos de la NFL. Dice José Mese, que no había estado nunca aquí. Jamás. ¿Bills o Chiefs? Gracias a José Mese os puedo explicar cómo funciona esto. Si no veis aquí el logo de los equipos, es que ya hablaré de ellos. ¿Ok? Ahora vamos a empezar por el partido, cronológicamente hablando, el primero de la ronda divisional. Y ya llegaremos al Bill Chiefs, que es el último. Y ya llegaremos a todos los otros. Empezamos pues por este Titans contra Bengals. El partido menos sexy del fin de semana. Pero que a mí me parece que es un partidazo como la copa de un pino. ¿Son los Tennessee Titans el número uno? El equipo que consigue un buy en tiempos recientes en la NFL más despreciados por la gran comunidad de seguidores, por los apostadores, por los expertos de la liga. ¿Es Tennessee Titans un equipo que, si miramos estadísticamente, es uno de aquellos que consiguen el número uno, que consiguen ganar su conferencia con peores registros, con peores estadísticas, ya digo, de las que te pueden indicar que ganen o pierdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Significa esto que los Tennessee Titans son un mal equipo? Anda, coño. Evidentemente que no. Los Tennessee Titans son un equipazo como la copa de un pino. Están entrenados de manera alucinante por Mike Bravell. Han sido uno de los equipos que más bajas han tenido durante todo el año. Y aún así, han conseguido el uno de la FC. De hecho, los dos grandes favoritos de la FC, que son Chiefs y Bills, han perdido con Tennessee durante el año. ¿Sí? Y en semanas consecutivas, los Titans ganaron a los Bills y luego a los Chiefs. No es que les ganaran, es que los borraron del mapa con un 27-3. Tiene que ser algo que signifique. Tiene que ser algo que valga para que tengamos más respeto por los Tennessee Titans, cosa que creo que se le ha estado faltando en los últimos días. El partido de hoy contra los Bengals, que es la Cenicienta de los ocho, pero aún siendo la Cenicienta de los ocho, cuidado que es un equipo peligrosísimo, no me bajo una coma de lo que os decía al principio. Cualquiera de los ocho equipos vivos ahora mismo pueden ganar la Super Bowl. Tiene un defecto que creo que encaja muy mal con las virtudes de los Titans. La línea ofensiva de Cincinnati no protege en exceso a Joe Barrow. Y Joe Barrow, que es un quarterback excepcional, confía tantísimo en sí mismo, con lógica, que muchas veces alarga un poquito la jugada para encontrar a Higgins, para encontrar a Boyd, para encontrar, por supuestísimo, a Jamar Chase, en caso de que sea una ruta en la que tiene que hacer un par de movimientos y un par de victorias 30-40 yardas en campo abierto frente al cornerback. Eso hace que tenga un poquito de más de tiempo en el pocket. Y justo frente al pass rush de los Tennessee Titans, con esa línea, no me parece la mejor de las estrategias. Es decir, considero que Tennessee puede hacer del partido algo en defensa bastante duro para Cincinnati. Bastante de necesitar tres jugadas majestuosas, tres big plays, tres momentos geniales de puro talento individual. Claro, Cincinnati puede hacerlo, vaya que sí puede hacerlo. Tiene ese talento. Lo tiene en la posición de quarterback, en el cuerpo receptores, lo tiene también en el corredor, lo tiene en el juego de carrera en global, en bloque, puede hacerlo. Pero me huele a partido en el que Cincinnati tiene que hacer milagros. Tiene que hacer milagros y jugadas extraídas del común, de la rutina del partido. Un tercera y doce, un cuarto down en el último cuarto, ese tipo de cosas. ¿Sabes? Creo que Cincinnati va a tener que vivir con eso. Porque la defensa de Tennessee puede meterle el agua con Simmons, con Dapri, que nos decían antes, con toda la playa de jugadores que tienen en esa línea defensiva y en ese front seven, que me parece muy bueno, para hacer muy miserable el partido de los Bengals en ataque. Y en el otro lado, a mí la defensa de Cincinnati me chifla, me encanta. Pero miro hombre por hombre y digo, joder, pero ¿por qué me gusta tanto si no son tan buenos? Si tampoco tienen tantísimo talento, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Creo que tienen algún que otro jugador absolutamente que cambia la dinámica de los partidos, como es Trey Hendrickson, un fichaje bárbaro, como es Oguisie, que me parece un gran cornerback, pero ni tienen un segundo cornerback extraordinario, ni son una muralla contra la carrera, ni tienen capacidad, por ejemplo, frente al Tennessee Titans, de poner en individual a un cornerback con AJ Brown, a otro con Julio Jones, me cuesta. Los Tennessee Titans son un equipo corredor, sobre todo cuando está Derrick Henry. Derrick Henry se ha perdido los últimos dos meses, pero vuelve para este partido. Veremos en qué estado vuelve, en qué estado de salud. Pero incluso cuando está Derrick Henry, en la misma idea que os contaba de que los Titans están infravalorados o que se les falta el respeto, también se les mira con ojos un poco simplones. Son mucho más que un equipo corredor. Son un equipo que encuentra bastante bien el juego intermedio. Son un equipo, bueno, que desde luego no es explosivo en cuanto a big plays por aire, pero que tampoco es manco cuando se trata de pasar balones, cuando se trata de mover las cadenas en segundos, terceros downs más o menos manejables con el juego corto y con el juego medio de sus receptores. Henry es absolutamente clave. Si no paran a Henry y no paran el juego de carrera, los Bengals no tienen nada que hacer, pero incluso parándolo, ojo, ojo porque creo que los Tennessee Titans tienen recursos. Como veis, me parece que Tennessee tiene todos los ases en la manga, todas las cartas a su favor. Prácticamente en cualquier circunstancia me parece que tienen ventaja en el campo. Pero el factor, el factor explosividad, el factor partido igualado que puede ser decidido por golpe de genialidad, eso sí creo que lo tiene Cincinnati por encima de Tennessee. He ahí mi análisis. A ver cómo lo veis vosotros. Manu, estoy aquí con la libreta apuntando, pero no estoy preparado para ponerme un partido. Corra, supongo que hablas de la NFL, Narcea, que es eso de no sé qué rush, pass rush, querido Narcea. Presionar al cuote barrival. Presionar al cuote barrival en las jugadas de ataque. Las jugadas defensivas tuyas, claro. Marioki, los Titans son los Niners de hace dos años. Seed uno donde parecen underdogs y luego callan bocas. Señor Corra, empieza por vídeos de highlights de YouTube y de ahí a la jeringuilla del Game Pass. Cuidado con Freeman, Henry y pueden formar una dupla espectacular, Narcea. Si lo único que piensa es que los Titans van a laminar a los Bengals. No he visto mucha gente que lo piense, no. No he visto mucha gente que lo piense. Ahora bien, que nadie se sorprenda si eso pasa. Sanks, hombre, has dicho Cenicienta, pero yo creo que San Francisco es bastante más underdog en Lambeau. Que Cincy en este partido, ¿no? No, no, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que Tennessee es un equipazo como la Copa de un Pino. No, como Green Bay, pero un equipazo como la Copa de un Pino. Y que San Francisco, vamos, desde el principio de año, tenía plantilla para aspirar a la Super Bowl. Cosa que no tiene Cincinnati, aunque ahora, ya digo, lo pueda conseguir, ¿no? JFBG. Pepe, te había perdido. Hace años fui ubicario en el AS y ahora me apareces en la portada de Twitch. Saludos, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Ignaleos, entendido, Pepe. Se agradece el análisis porque no he visto a los Titans en todo el año y tengo ganas de verles, aunque voy con Bengals, Marioki. Aquí veo poca historia, paliza de Titans. James White, hombre, los Titans también tienen mucha magia en ataque. El Kraken y los dos receptores son un ciclón como te despistes. Corra, vamos a disfrutar con Barrow, Josh. ¿Consideras una secundaria adecuada para controlar la conexión Barrow-Chase? Bueno, no me parece que la secundaria de Tennessee sea de las mejores de la liga, pero sí que creo que tiene capacidad. A mí Bayard, por ejemplo, de safety, me parece magnífico. Que tengan una carta como Bayard de líbero para este tipo de partidos me parece de mucho nivel. Se enfrenta a llamar Chase a un cornerback y Barrow, que fue compañero de ellos en LSU, que es Fulton. A ver, a ver qué tal sale eso. Saints que yo te pinté, Geus Tigers. De los Saints se llevaron a Hendrickson, pero también a Eli Apple y es un agujero negro. Todos los pases al receptor que cubre Apple fue un clásico en el SuperDome, Lusokao. A mí me parecería más sorpresa la victoria de Bengals, pero a estas alturas ya me espero todo. Osuna, hoy el que quiera aprender cómo se juega la carrera percutora y el play-action es el día. A disfrutar del trollebus Henry, esperamos que esté bien para disfrutar de esa mala bestia. Ese es un problema muy serio, ¿no? ¿Cómo está Henry? ¿Cómo está Derrick Henry? Es que lleva sin jugar muchos meses. Entonces, esperar que hoy sea el Derrick Henry de las buenas noches. Es que si está el Derrick Henry de las buenas noches, qué difícil es imaginar, ¿no? Los Bengals pudiendo pararle y si no paras a Henry, no paras el juego de carrera, no tienes nada que hacer contra Tennessee. Ale Fugo. ¿Julio Jones sigue siendo top absoluto en la liga? No, 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 no lo es, no. Hoy en día. Yankee. ¿La presión de Atanegil puede marcar el partido? Sí, hombre, por supuesto. Lo que pasa es que es un equipo que como juega tanto con play-action y juega tanto con la carrera, es mucho más complicado meterle presión a los Titans. Muy, muy complicado. Es más fácil meterle presión a los Bengals y a Barrow. Mucho más. También es verdad que prefiero el pass rush de los Titans que el de los Bengals. James White. Bayar es un estrellón. Narcea. 50 sacks a Barrow esta temporada. Hoy va a llevar hostias hasta en el puro del otro día. Ignaleos. Los Bengals me recuerdan muy fuerte al Ajax hace unos años. Muy jóvenes, plantilla menor y pueden ganarle a quien sea. Punto. Sanks. Chase. Es otra fuerza de la naturaleza. ¿Te sorprendió que le dieran hand-offs el otro día a lo Divo Samuel? No habíamos visto eso antes en la temporada. Hombre, sorprender, no sé. Sí, uno sabe que esta liga es muy copycat, ¿no? Que cuando funciona algo todo se copia al instante. Y cuando llegan los play-offs siempre hay un par de jugadas por partido, por equipo, que llevaban guardadas todo el año y que las sacan. Sí, en principio me sorprende y si me van a parar a pensarlo digo, bueno, este tipo de cosas suceden, ¿no? Tampoco va más allá. Ferrari Scale. Todavía estoy recuperándome de lo del domingo. Voy con Titans o Bills para la Super Bowl, aunque haya que aguantarte el lunes, James White. A mí me encanta Titans. Me recuerda a los patrios en el sentido de equipo equilibrado en todos lados. Diego Zogoro. ¿Por qué tienes tantos viewers? Porque soy buenísimo, Diego. Marioki. Me da que hoy no querrán sobrecargar a Enrin, activado para tirar un poco de él, pero sobreprepararse para la final de conferencia. Hombre, no se puede nadie con dos dedos de frente, y esta gente lo tiene, va a una ronda divisional pensando en final de conferencia. Marioki. O sea, sabes que estás muerto. O sea, hoy solo existe hoy. Solo existe este partido. ¿Cómo vas a andar pensando en nada de la final de conferencia? Señor Lobo. Algo similar a la sonrisa que te produce Henry al verle derribar linebackers. Hay un linebacker en Tennessee que me chifla, que es Rasheed Evans. Me parece buenísimo, buenísimo. James White. ¿Os acordáis cuando Mahomes puso de moda el tos a Kelsey? Pues lo mismo Seanahan con Divo. Correcto. Ignaleos. Recuerdo que antes de la Wild Card aposté a uno Super Bowl, venga al Sniders. Seguimos. Yo sin estar Henry también daría favorito a Titans. Me han gustado mucho toda la temporada. Yo también, ¿eh? Yo el favoritismo a Titans se lo doy, claro. Por supuesto, incluso, aunque Henry no estuviese, aunque esté limitado hoy. Marioki. Me refiero a que Henry no es necesario para hoy y tiene que rodarse para ser importante el fin de que viene. No sé, Marioki. No puedo discrepar más. Si lo tienes y está para jugar, es absolutamente crucial hoy. Hoy es el único día que existe. Es que te eliminan y da igual lo que has hecho con él. No puedes guardar nada. Otra cosa es que te diga el médico, hoy no puede jugar. Bueno, pues entonces hoy que no juegue. Pero si está para jugar, ¿cómo vas a pensar en la final de conferencia? Es ridículo eso. Luis Lu. Es bonito de la NFL, que solo existe hoy. Totalmente. Totalmente. Solo existe hoy. No hay más. James White. Rashid Evans. Otro que nos robaron el draft. Veint. Ver a Henry. Salir en pie de la montonera es algo que alegra a cualquiera. J. Ben Good. El interior de la línea de Titans es buenísimo. Debe destrozar la OL de Bengals. Hola, Capitán. Narcea. Y por qué los Titans con tantos lesionados y tan importantes están aquí y los Ravens, pues porque han jugado mejor y porque son más completos. Son muchísimo más completos. Lo que te decía antes. Los Ravens pueden ganar de una manera muy concreta. Es que, aunque se hable menos, los Titans también te ganan por aire. Y los Titans también te ganan con pass rush. Y también te ganan con buena secundaria. Los Titans te ganan de muchas maneras. No es solo un... No sé. No es un equipo tan monolítico como la leyenda dice alrededor de ellos en los últimos años. Esa sensación tengo, ¿eh? Ignaleos, tío. Pero que no puedes perder hoy. Otra cosa es que vayas ganando hoy de 20 puntos y entonces lo mandas a descansar. Efectivamente. Creo que gana Titans. ¿Vosotros? Las preguntas de hoy como las de la semana pasada. ¿Quién gana y quién queréis que gane? Yo creo que gana Titans y quiero que gane Titans. Ale Fugo. ¿Qué tiene Bengals en defensa? Me fijo demasiado en Borre y Chase y ando despistado con eso. Ya te digo. Creo que tiene buen pass rush y no tiene mal mitad de secundaria. La otra mitad un poco menos. Vamos a ir regular. Titans y Titans. La inmensa mayoría. Hay algunas personas que quieren que gane Bengals pero la inmensísima mayoría creen que va a ganar Titans y quieren que gane Titans. No, mira. Hay alguno de Bengals. Pero vamos, poco. 80-20. Me parece legítimo. Diría que es el porcentaje claro. 80-20 más o menos. James Wilde, si no fuera de Pats me hubiera hecho de Ravens o Titans. Aquí al final han salido más Bengals y Bengals. Vale, vamos a dejar un 70-30. Vamos a dejar un 70-30 en Arcea. Me gustan mucho los dos pero es que aposté 50 euros por los Titans a que ganan la Super Bowl. Entonces, sí. Santi de Salón dice que Bayball es increíble y estoy de acuerdo. Luis Lu. ¿No recordáis el partido? Hará cuatro años que iban los Chiefs ganando de 20 y remontaron con el autopase de Titans. Sí, claro. Evidentemente. Katas. Henry va a ser clave. Veremos. Veremos. Andreu. ¿Ves a los paques? Eh, ahora. Ahora vamos a hablar de ellos. Andreu, cariño. Ahora mismo estamos todavía con el Titans-Bengals. Hablamos con todos los demás. Javi cree que van a ganar Titans. Quiere que gane Bengals. Yankee. Orden de los head coach de los equipos de divisionales. Si nos ceñimos a este, yo digo que Brayball ha demostrado ser más entrenador que Zach Taylor de momento en esta liga. Lo que ha hecho Brayball en los últimos tres años hay que comer mucho pitisui para igualarlo. Zach Taylor ha tenido un gran año. De verdad que sí. Pero lo de Brayball me parece de sacársela. Juan Luna. Para que Henry si tiene un propio Jimmy G en Tannehill. Hombre, no se parece en absolutamente nada el juego Tannehill y el de Garoppolo. Luzo Cao. Mátame si quieres por la pregunta pero ¿qué equipo crees que le viene mejor de futuro rival a Chiefs? Pues el que les toque en la primera jornada de... en la jornada 1 de la temporada 2022. Luzo Cao. No sé quién les tocará pero vamos, ya sé el siguiente rival de ellos. John Hugh. Clash se destroza hoy la secundaria de Titans. Chase, imagino. Carlos, perdona, ganan Titans. No creo que por mucha diferencia y quiero que ganen Bengals, James White. Como veis la línea de Titans contra Hendrickson es regular. Creo que Hendrickson va a tener un partido grande. Como decían antes es más imponente la línea de Titans por dentro que por fuera. Álvaro. Titans porque le metí pasta a Brave el entrenador del año cuando estaba a 5 pavos. Josh, el hándicap es de menos 3-5. ¿Lo ves bien? Sí, lo veo ajustado. Sí. Miguel Marea. Veo clave la parte derecha de la línea de Barrows. Enfrenta a un gran entrenador y un pass rush muy bueno. Plopercito. Comparar a Jimmy G con Tannehill si es que no se parecen en nada. Miguel Juega. Sí, no. Yo no he leído nada al respecto. Figue. La ilusión de Garopolo es ser un día a la mitad de Tannehill. Luzo Cao. Hostia, esa no me lo esperaba. Miguel Marea. Me refiero a que el tackle y guard derecho son los más flojos en la línea de los Bengals. Sin ninguna duda. Bermejo. Hola, Pepe. Eres mainstream. 2.300 personas. La gente en España llama a la NFL. Para que veas. Dante de Salón. El manejo de todos los aspectos del juego de Brave. Recuerda un poco a Bill Belichick. Supongo que Santi de Salón estaba hablando. Jesús la Santa. Tannehill es un 4-1 muy sobrio. ¿Cómo engaña el balador solo el 4-1 cuando tienes en equipos malos como esos Dolphins? Y además que es un 4-1 diferente a Garopolo. Es un 4-1 con piernas. Es un 4-1 que no corre riesgos. Es un 4-1 al revés. Que muy probablemente se quede de corto en algunos terceros downs. En fin, es un 4-1 que juega completamente diferente a Garopolo, ¿no? Más allá de que os guste más o menos. Juan Luna, déjalo que le toque lanzar y verás que caray, mira, Garopolo se le pone. Pero si los Titans lanzan un montón. No es un equipo corredor ¿verdad? En fin. Chuset, Titans y Titans creo que van a dominar las trincheras. Marioky, ya quisiera yo a Tannehill, Sainz que yo te pindé. Hendrickson juega. En playoff el protocolo de conmoción se diluye. Eso es falso. Eso es falso de toda falsedad, Saints. Y hemos tenido pruebas suficientes en los últimos años como para dejar de decir ese tipo de suspicacias urbanas, esos sarcasmos de ya verás como yo he visto a esta liga sacar del campo a Pat Mahomes en playoff por una conmoción cerebral. Debonics, hoy Higgins nos dará una alegría que el otro día estuvo un poco desaparecido. Guti, pero dejará Jimmy, hombre, que ya tiene bastante. James White, día de Hilliard entonces, J.J. Brown en el slot entonces, lo de la línea de Titans contra Hendrickson, Miguel Marea, Tannehill es mucho más fiable que Jimmy G. Ferrari es que él, Tannehill creo que es buen ejemplo de que no necesitas un Rogers para ganar en la NFL. Mi nombre es el tuyo, si ganan los Bengals ¿cómo sería la off-season en Tennessee? No me parece que especialmente dramática. Depende un poco también del cómo, del cómo se pierda. Pero no, no creo que fuese especialmente dramática, ¿no? Azbimby, Bravell aunque parezca mentira es el discípulo mejor de Bellichick, Bain, sacaron a Mahomes el año pasado y casi les cuesta el partido a Chiefs y jugaron a la semana siguiente como en temporada regular, Saints, exactamente igual que en temporada regular, si pasas el protocolo que es ajeno a los equipos que son neurólogos independientes, juegas, y si no, no, es el mismo protocolo en playoff que en temporada regular y hemos visto a Estrella salirse del campo. Entonces, lo que pasa es que el escepticismo y las teorías de la conspiración siempre funcionan, siempre funcionan, da igual los hechos, las teorías de la conspiración siempre funcionan. Catas, si es que es verdad que lo sacan, pero para la siguiente semana siempre suelen estar si pasan el protocolo, si no, no, y en temporada regular ocurre lo mismo, suelen pasar el protocolo de los neurólogos independientes. Marioki, sacar del campo por conmoción, sí, pero que todo Dios juega al fin de siguiente la conmoción también, lo de Bossa estaba cantado, vuelvo a lo mismo, Ignaleos, están adorantando la competición, he dicho, Figer, que buena es la BLE de Titans y que bueno es Leguan, como se notó su baja el año pasado, totalmente, Tyler Leguan, un jugadorazo como la copa de un pino. En fin, vamos al siguiente partido, no los tengo ordenados como veis, pero voy a ir poniéndolos, la producción hoy está un poco desordenada, pero ya veis que enseguida, enseguida, recupero y pongo los logos que debo. Veint, es que lo de Mahomes fue un estrangulamiento, no pareció conmoción, Josefo Caranca, Mahomes el año pasado en el propio partido pasó el protocolo, si no creo recordar, pero no volvió al partido por prevención, Ignaleos, puta como gol, Urruchaga, que bello es Garópolo, Coyote y Zarra, vamos al lío, Mario Quine, Nays Niners, Pepe Botella, de este hay muchísimas ganas. ¿Es el que más ganas tenéis? ¿Un sí o un no? ¿Un sí o un no? Simplemente, de los cuatro, ¿Es el que más ganas tenéis? ¿Sí o no? No me expliquéis, yo es que soy de los chips, yo es que soy, no me andéis con, no quiero saber una palabra, nada más que sí o no, ¿vale? A ver, no, pues no está ganando el sí como yo pensaba, no, está ganando el no, de hecho, ojo, está ganando el no, cuidado, pensé yo que iba a ganar el sí, pero es un no, es un no, vaya, 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 creo que anda por ahí, por ahí, pero es un no. Mira, a Dukeiller me dice que los Bills, a pesar de que le he indicado claramente que no me venda, no me venda motos, no me cuente películas, bueno, pues ha ganado el no, me sorprende, yo sí creo que es el partido más atractivo del fin de semana, con mucho, por todo lo que significa, por dónde es, por los rivales, por la historia, tanto reciente como antigua, de ambas franquicias, por lo que significa de poner en juego el máximo favoritismo, porque yo creo que los Green Bay Packers son el mejor equipo de la liga, y por lo tanto son el gran favorito, a ganar la Super Bowl, porque la historia unida de los entrenadores, la historia de que Aaron Rodgers pudo irse a San Francisco a principio de año, hay tanto, 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 tanto aquí unido, que me resulta complicado no pensar que estamos ante el gran partido del fin de semana. ¿Cómo empezar el análisis sin decir que los Green Bay Packers, como decía antes, son el mejor equipo de la liga? Y lo son no solo por la presencia del MVP, que creo que lo va a ser, del doble MVP, porque lo fue el año pasado también, y evidentemente jugador más determinante de la liga ahora mismo, como es Aaron Rodgers, pero ya lo ha sido durante muchos años, muchísimos, en los que este equipo no era ni la mitad de lo que es hoy. Lo que sucede es que los Packers, gracias al trabajo de Matt Lafler, en los últimos años, han ido montando un equipo extraordinario en casi todas las facetas, casi todas. Así como de los Titans, se puede decir, no pierdan ustedes la cabeza con la sensación de que es un equipo muy corredor por Henry, porque es mucho más completo de lo que parece en ataque, pasa lo mismo, exactamente lo mismo, con los Green Bay Packers. A pesar de que es obvio que tienen el mejor juego aéreo de toda la liga, este es un equipo que corre muy bien. Este es un equipo que ha sobrevivido a bajas durísimas en la línea ofensiva y apenas se ha notado. Que a mí eso me alucina. El trabajo que han hecho como entrenadores de línea ofensiva en Green Bay Packers estos años es para analizarlo con calma. Es que les falta Bakhtiari durante todo el año, que es uno de los mejores left tackles de la liga, y apenas se nota. Es que pierden a Elton Jenkins y les da exactamente igual. Es que pierden a Corey Lindsley y les da exactamente igual. Es que los mueven, es que sacan gente y no importa. No importa. Y este equipo corre. corre de cojones. Como tenga que hacer drives sostenidos por tierra, ahí los tienes. Como tenga que hacer play action, estás muerto. Porque te comes la carrera todas las veces. Y si no, en play action, con lo que se abre la defensa, Rogers es completamente imparable. Tiene a Davante Adams, que es, huelga decirlo, uno de los mejores receptores de la competición. Te pongas del lado que te pongas, si no te pilla el toro, te pilla la vaca. Este equipo en ataque es una monstruosidad. Y en defensa, que es cierto que puede tener el defecto de que se les corre, bueno, depende. Depende quién y depende cómo. Tienen que ser equipos terrestres extraordinariamente entrenados, extraordinariamente poderosos y a la vez contar con mal partido de no pocos jugadores en Green Bay, con ausencias, etcétera. Porque también son, en mi opinión, aunque los números supongo que no lo reflejen, mucho mejor equipo defensivo por tierra de lo que han sido en los últimos años. Hoy además vuelve no por tierra, vuelve para el PAS RAS, pero vuelve toda la artillería. Zadarius Smith, Winnemersilus, aquí vuelve todo Dios para estar presente en este partido contra los San Francisco 49ers. No es mala defensa en absoluto, es una secundaria estupenda, es un equipo al que quizás solo se le pueda hacer daño de una manera, la que he dicho, atacándoles por tierra y teniendo un día maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que lo sabéis también como yo, enfrente está el mejor entrenador de la liga preparando planes de partido terrestres. Así de sencillo. Kyle Shanahan es un mago ofensivo sobre todo porque cuando tiene que preparar un partido por tierra, el espectáculo de ver a esa línea ofensiva bailar la danza de la muerte, que no se quedan quietos ni un solo snap, uno para aquí, el otro para allá, el otro bloqueando aquí, el otro allá, y ver correr a San Francisco es una delicia absoluta. Y no os quepa ninguna duda de que Matt Leffler y Kyle Shanahan se miran a los ojitos y saben de sobra, de sobra, que el inicio de este partido, la clave del inicio de este partido es San Francisco corriendo y Green Bay Packers contra programando esa carrera. Punto. Es verdad que si eso no acaba siendo determinante, si San Francisco no hace de su capa un sallo con el juego de carrera, no hay nada más a lo que agarrarse. Ni por aire, un equipo muy errático por aire y que, ya digo, creo que Green Bay con su pass rush y con su secundaria puede dominar claramente a San Francisco, ni en defensa con una secundaria que, o Nick Bosa, vive encima de Nick Bosa por cerrar el pass rush en torno a él. pero vamos, si Aaron Rodgers no vive con los jugadores de San Francisco encima, no tienen nada que hacer. No tienen absolutamente nada que hacer porque la secundaria es incapaz de sostener el ataque aéreo de Green Bay. Por lo tanto, solo hay una manera, una, que tiene San Francisco de ganar. Corre, 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 durante tres horas y media, ¿vale? Y luego, además, conseguir sacks y presiones por un tubo. Pero San Francisco puede hacer eso. San Francisco puede hacer eso porque en los días grandes lo ha hecho. Y en los días gordos de la temporada y cuando están todos son sus dos grandes bazas, sus dos grandes armas. Entonces, que esté Fred Warner, que esté Nick Bosa, que no viva un solo segundo cómodo Aaron Rodgers y a la vez, que cada vez que tenga el balón San Francisco pueda hacer drive de ocho minutos, esa es la única posibilidad que veo de que San Francisco pueda ganar este partido. En todas las demás gana Green Bay. Ahora bien, esa posibilidad es real. Esa posibilidad existe. No es ningún invento. Está ahí porque San Francisco ha podido hacerlo. Pepe Botella, ¿cómo planear por aire con Jimmy G, James White, Trent Williams, Anko contra Zadarius, Mercilus, Gary? ¿Qué partido efectivamente? Trempante, Pepe. ¿Por qué crees que había más drama en caso de derrota de cualquiera de los ocho equipos en esta ronda? Yo creo que Miss Packers sin duda. Depende el cómo, trempante. Depende el cómo. John Hugh, soy de Rams, así que me debato entre querer que pierda un rival divisional como Niners o el invés el de Rogers. Conclusión, un Niners, Coyote Lizarra, Pepe, ¿no te parece que Sean Ajan está infrautilizando a Keitel la segunda mitad de la temporada a la hora de mandarle balones? Creo que no, Coyote. Creo que tiene que ver con lo que les deja la defensa. Creo que usa a Keitel para que las defensas se cierren sobre él y por lo tanto aprovechar los huecos, sobre todo en carrera. ¿Tú cuando pones a Keitel y lo pones de bloqueador, si tienes a un par de gente de la secundaria con un ojo pendiente de él y cambias la defensa base para que Keitel esté defendido, puedes correr mejor. Entonces, aunque el balón no le llegue a Keitel, es esencial para el juego de carrera. Creo que no le da balones porque está haciéndolo, está usándolo de cebo para que las defensas sean más fáciles de correr por ellas. James White, otro ejemplo de que las relaciones personales son importantes pero sustancial es la calidad de las plantillas y el cuerpo técnico, siempre. Glocka, Off Topic, ¿te gustó el poder del perro? Sí, o sea, es una muy buena peli, evidentemente, pero... tengo varios peros, tengo varios peros. Carlos, perdona, Green Bay son los mejores con diferencia pero se me abren las carnes de pensar que gana Rogers, vamos, Seanahan inventa algo, James White, madre de Dios, vaya potencia de juego en el front seven y encima vuelve Jair Alexander, si es que yo te pinté, ¿quién jugará más por tierra? Tiene que ser San Francisco. Si no, vamos, o sea, si no es que no hay partido, si no es que gana Green Bay de paliza. Ferrari Scale, ¿pueden perder los dos? No, si me obligan a elegir que palme Rogers, Ignaleos, Rogers es mala persona, lo dijo que hagas el otro día, muchas veces seguidas, Narcea, jugar veo mucho odio a Rogers, Marioki, pese a que ese sea la clave que se puede ganar no solo corriendo y con rush, se le puede ganar de otras maneras y en la week 3 ni correr ni rush y al palo. Bueno, Marioki, hoy, claro que puedes, por supuesto, esto es deporte y puedes hacer mil cosas, puede ganar hoy San Francisco con 400 yardas aéreas y 5 touchdowns de pase, claro que sí, por supuesto, y puede hacer dos intercepciones Green Bay y tal, por supuestísimo, pero no es probable, ¿no? John Hugh, McVeigh, Shanahan, Taylor y Leffler, 4 de los 8 del mismo árbol, lo sabemos, correcto, Santi de Salón, hoy Jimmy G no va a lanzar ni dos pases a correr y punto, bueno, esa es la idea, esa es la idea del principio, pero luego tienes que hacerlo dependiendo del partido, claro, si pueden hacer eso, si pueden hacer eso, gana el partido seguro en San Francisco, pero si estás un tercero y doce no puedes correr, Marioki, ¿ves tiroteo o partido cerrado? Yo fíjate que veo más el tiroteo, no, no veo mucho tiroteo, no, Zarmus, Toboi, yo creo que hoy a San Francisco no le dará ni con el mejor alquimista por tierra, las variantes de Green Bay son demasiadas para San Francisco, Ignaleos, Roger es lo peor, que gane quien sea menos él, James White, si Green Bay se pone 14-3 o similar, ¿crees que Shanahan mantiene el plan? Sí, dependiendo de cómo esté siendo, quiero decir, si se pone 14-3 porque tienen un par de drive cojonudos, pero uno acaba con field goal porque en el tercer down hay un holding y el otro es una patada que no va a ningún lado, sí, si es 14-3 porque cada carrera es para dos yardas, pues entonces no. Josh, puede ser como el partido de final de conferencia de hace años donde Shanahan pulió a Le Fleur, James White, asumiendo que plan es carrera-carrera, pijada de Divo corriendo, bueno, pijada de Divo corriendo es carrera también, yo meto ahí eso en el juego de carrera, el juego de carrera de San Francisco no es un juego de carrera machacón, es un juego de carrera súper inteligente, súper explosivo, excitante, no tiene nada, del pum 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 por el medio. Joan Enric, en el tercero y doce pase de Divo Samuel, Guti, gana 49ers, soy Pepe Botella y ¿cómo ves la off-season de San Francisco si pierden hoy? Bueno, el debate lo sabemos todos, ¿cuál va a ser? no hace falta que os lo cuente yo, ¿verdad? Yasmínita Espinosa, hola, ¿cómo estás, Yasmínita? Santi de Salón, creo que Bactiari no juega, ¿no? No lo sé, no lo sé todavía, a estas horas de la mañana. ¡Pedro! Buenas Pepe, ¿hoy solo NFL o hay más que acaba de llegar? Hoy solo NFL, querido Pedro. Joramaba, a ver quién se adapta mejor al fresquito de Wisconsin, sí, va a estar fresquito el tema, va a estar fresquito. Marioki, ¿qué debate? Garopolo ganando la Super Bowl se queda. Ni eso, tengo tan claro. Luz Ocao, mucho blitz hoy y a ver lo que aguanta la defensa que varios llegan muy justos, porque como le den un par de segundos extras en el pocket a Rogers, que creo los tendrá, no hay partido. No, no lo hay, no lo hay. Si eso sucede, no lo hay. Ahora bien, es que el pass rush de San Francisco es cosa seria. ¿Visteis el otro día lo que hicieron con cuatro tíos a la línea de Dallas? Cuidado, cuidado. John Hugh, 17-0 perdían contra Miss Rams y siguieron corriendo y le dieron una vuelta de tuerca más al pass rush y ganaron, así que pueden mantener el game plan. James White, sí, 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 lo sé. Era por decir alguna mongolada, me cae muy mal San Francisco y Shanahan Manu. Lo del debate me la sé yo. ¿Se va a criticar al quarterback de San Francisco? Bien ahí, Manu, bien, bien, bien. Y dado que hay un quarterback que este año ha sido rookie y que ha valido tres primeras rondas, la conclusión es también clara en caso de que San Francisco pierda. Ander Dulci, no se sabe si juega, es game time decision, imagino que hablamos de Bakhtiaria y Tinim. ¿No crees que San Francisco no notará que Wagner y Vos están tocados? Depende. No, no, si juegan lesionados, es decir, si no juegan al 100%, no tienen ninguna opción. Ninguna, porque son jugadores súper explosivos, súper rápidos, que si no están al 100%, se va a notar enseguida. Y si estos dos no están bien, esa defensa queda en nada. Por lo tanto, si no están bien, no tiene posibilidades. Marioqui, lo de DJ Jones y Armstead es de locos, vaya temporadón de ambos, correcto. Marlac, como fan de Rams, prefiero a Packers que a 49ers en una posible final de conferencia. Joan Enric, embosa with Trash, clave hoy, hombre totalmente. James White, ¿qué me dices? ¿Van a discutir sobre el quarterback y no sobre los slot cornebas cuando juegan nickel? Me dejas de piedra, para que veas. Jesús la santa, el otro día Tyron Smith parecía un rookie contra el pass rush de San Francisco. Sí, toda la línea de Dallas, con perdón, toda la línea de Dallas estuvo horrible, más que horrible es que superadísima. Ferrari Scale, no me menciones a la línea de Dallas que se me indigesta el desayuno, Baudelage, algún vaticinio para quienes disputarán la Super Bowl, sí, los Buffalo Bills y un equipo de la NFC. Un equipo de la NFC que ya puedo cerrar, ¿vale? Ya no es cualquiera, creo que será o Green Bay o San Francisco o los Rams o quizás Tampa Bay Bacaners, uno de esos cuatro. Van a perder la Super Bowl contra los Buffalo Bills. Sí, eso es lo que creo. Marioki, no te rajas que dijiste Bills Niners, pues Niners. Está incluido en lo que he dicho, Marioki, en lo que he dicho están incluidos los Niners. Simplemente he dado más opciones, pero está incluido, está incluido los San Francisco 49ers, pero sí, en agosto, que siempre, bueno, en agosto, en septiembre, el día antes de que empiece la temporada, siempre hago la predicción, normalmente acierto, creo que tengo un 100% de acierto, y este año he dicho Bills 49ers, es la que dije, sí, así que sigo vivo. Adukiller, cuando Pepe te vasile, tú te callas y lo asimila, Marioki, pero esta noche pinta que ya no estarán incluidos, Pepe Botella. ¿Quién te da más miedo por matchup más que nada? ¿Dices para los Bills? No, no, nadie, nadie, absolutamente nadie, cero, o sea, vamos a arrasar y me da exactamente igual el que tengamos delante, cero dudas al respecto con mi equipo y con que somos los actuales campeones de la Super Bowl. Jesús La Santa, si una línea ofensiva defensiva se impone clarísimamente a otra, es muy difícil que no ganen, incluso con Rogers o Mahomes, evidentemente, evidentemente. Cuando, si la batalla de trincheras se decide de manera aplastante, es casi imposible sobrevivir a eso, casi, casi imposible, en cualquiera de los dos lados del balón, si una línea ofensiva está aplastando, puedes correr, puedes pasar con tranquilidad, en fin, es muy, muy difícil. Joan Enric, ¿lo verás en directo? No creo. Estoy malín, si duermo la siesta hoy muy fuerte y luego no tengo sueño, pero si tengo fiebre, si tengo fiebre me cuesta, así que es probable que lo veré por la mañana. Pero, como tengo tiempo, no lo veré en Condenses, que mejoro mogollón. El poder verlo entero sin verlo en Condenses ya me mejora mogollón, la sensación de partido. Carlos, aquí es donde se habla mal del cholo, sí, pero otros días. Ferrari Scale, ¿qué te parece el nuevo GM de los Giants? ¿Les das esperanzas? Bueno, a ver, es que esta pregunta es un poco trampa, ¿no? Joe Schoen, el nuevo GM de los Giants, es del equipo de los Bills, era el mano derecha de Brandon Bean como GM de los Bills. Entonces, me puedo hacer el guay y decir, como soy de los Bills, conozco a Schoen y sé lo que va a ser. No tengo ni una más reputa idea. Sé que todo el trabajo que se ha hecho en los Bills es de matrícula de honor. Ergo, a un pavo que era mano derecha del GM se lo llevan, entiendo que es un muy buen ejecutivo y que lo va a hacer muy bien. Pero lo mismo que puede deducir cualquiera, no porque yo sea seguidor de los Bills, sé que Schoen es más mejor o más peor que cualquier otro. Me parece un gran fichaje por parte de los Giants y supongo que ahora acertará con el entrenador que será o Double o Frazier o Brian Flores y para arriba. Y yo soy un poquito de los Giants a partir de ahora porque le tengo mucho cariño a este grupo que también ha hecho a mi equipo. Entonces, los voy a mirar con ojos cariñosos, la verdad. Sixto, la diferencia en trincheras fue clave en la anterior Super Bowl. Hombre, ya me contará Sixto, la paliza que le mete el front seven de los Tampa Bay Buccaneers a la línea ofensiva de Kansas. Ya veis lo que pudo hacer ni Mahomes ni Jesucristo bendito. Ahí reencarnado, ya me contaréis. Narcea, pero tan importantes son los Giants para el equipo, eso con el fútbol no pasa, es mucho más importante aquí. Sí, muchísimo más. James, no sufrieron como perros los Pats en la Super Bowl de los hijos con la línea por recordar un ejemplo de lo contrario. Efectivamente. Chica Tena, hola, cuando un jugador no está al 100% se arriesgan a ponerlo, sin saber mucho no me parece un deporte en el que sea posible ir rodándose o reservarse. No lo es, no es posible ir rodándose o reservarse. Lo ponen por esta idea norteamericana, a mi modo de ver, absolutamente equivocada de el héroe, de yo lesionado juego, yo por mi equipo y tal, y lo ponen. Y a veces eso da en el 80% de las veces, 90% de las veces, en unos disparates ridículos. Pero este juego, esta liga, está anclada aún en ese tipo de masculinidad tóxica, si quieres, de epicidades malas entendidas, y yo salgo aquí y me los como igual y mato igual. Bueno, si están bien físicamente, bien, y si están mal, se nota enseguida. Y también es verdad que los quitan a la mitad, más o menos. Carlos, lo más cerca que entiendo de la NFL es Jerry Maguire, show me the money, James White. Podéis hablar mal del cholo, pero os encontraréis con el caperuzo del hereje quemados en la plaza pública por el clase cholista por avisar, Manu. Un día tenemos que hablar de cómo dobláis los calcetines para guardarlos, que es lo que estoy haciendo mientras intento aprender de NFL. Yo no los doblo, yo los meto todos en el cajón y voy cogiendo, y así voy desparejado la mitad de las veces. Ferrari Scale, me dan envidia a los equipos que pueden cambiar de GM, Joan Enric. La idea del héroe, rollo Cid, aparte de norteamericana, aquí también se usa. No tanto, Joan. No tanto. Y desde luego menos que en la NFL en cualquier deporte que yo conozca. Es ridículo. Manu, a Ansu le están haciendo la del héroe. No, no creo que sea similar. Yo creo que a Ansu siempre lo sacan cuando tiene el alta total médica. Ale Fugo, hola Pepe, ¿qué equipo te parece que tiene el mejor ataque de la liga? Green Bay. Y defensa, la mejor defensa de la liga es la de Búfalo. Lo que pasa es que no lo fue durante todo el año. Lo está haciendo ahora. Aitor Raritos del fútbol. Anda, Aitor, pero si tenía que haber hablado contigo ayer. No te estaba leyendo. Yo tenía que haber grabado con Aitor ayer a las 4 de la tarde, pero macho, tenía tanta fiebre y estaba tan mal. De hecho, eché una siesta de 3 horas. Yo que no duermo siesta ni nada. Perdóname, Aitor, a ver si podemos grabar la semana que viene. Con lo que dices de las lesiones y jugar, no hay mejor ejemplo este año que Baker Mayfield y Stefanski. Totalmente. James White, acuérdate de Gurley en la Super Bowl. Totalmente. Neto. Pepe, ¿qué escenario se tiene que dar para la victoria de 49ers? Victoria absoluta por tierra, en ataque, y un pass rush que viva encima de Aaron Rodgers. Tres sacks de Nick Bosa, dos sacks de Armstead, ¿vale? Y 180 yardas entre Corredores y Divo Samuel desde la línea de scrimmage. Ahí ganan los 49ers. Solo así. Bermejo, la iglesia cholista dice que los Mara y son los Gil y Gil de la NFL, Birlanga, perdona Pepe, acabo de llegar, ¿estás partido a partido o vais con todo a Cholón? Partido a partido, querido. Figer, para héroe malentendido Maker Mayfield, correcto. Javi Gil, mi queridísimo Javi Gil. ¿Y la defensa de Packers es la peor de playoff? Hablando de que dices que es el mejor ataque. No, no lo creo. No lo creo. De hecho, me parece una gran defensa contra el pase, Javi. Quizás contra la carrera y yo he visto este año buenas defensas contra la carrera de Green Bay y no estoy tirando de datos como bien sabes. Yo creo que es mejor defensa que la de Cincinnati, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y luego es que están muy igualadas. No me parece una mala defensa en absoluto la de Green Bay. J. Vidal, la temporada NFL también es más corta y por eso intentan forzar. Es un error igual, Javi. Un error absoluto. Si estás para jugar juegas y no, no. Es un error. Aitor, nada Pepe, la semana que viene hablamos y me ha hecho mucha ilusión que hayas abierto directo esos que estás mejor. Bueno, no te pienses, no te pienses. Ya me ves, ya me ves qué pintas tengo. Mira, mira qué palidez. Tú puedes pensar que es el sol que me está dando aquí y que la producción no está bien hecha con la iluminación. No, no, no. Es que estoy pálido que estoy muriendo. Estoy muriendo. Aitor, James White y Trent Williams en cinco posiciones de la línea. Trent Williams es uno de los mejores jugadores del año. Quitemos por posiciones. Del año, macho. Sin más. O sea, Trent Williams tiene que estar a la altura de Aaron Donald, a la altura de Aaron Rodgers, a la altura de Derrick Henry, tiene que estar a la altura de Cooper Cup. Trent Williams está a la altura de cualquier jugador del año. O sea, tremendísimo. De TJ Watt, tremendísimo. José, en vez de Javi. Vale, José. Ok. Ale Fugo, ¿qué partido te apetece más? Obviando Bills, claro. Este, este. Este me parece tope. Además, no lo he nombrado. Pero también hay un puntito de mística aquí, joder, un puntito de folclore. Lambo filelao, lleno, los Niners yendo contra los paques, cojones. No todo es análisis táctico, no todo es análisis intelectual e inteligente, que ya sé, que es por lo que venís. Hay un poco aquí también de verbena, hay un poco de empuje emocional, es un partido guapísimo. Eso también cuenta, queridos míos, cuenta muchísimo. Y me parece que este lo tiene absolutamente todo, este partido. Bette Riegen, ¿qué opinas de las vueltas de Smith, Alexander y demás? Pues que, como las otras, tienen que ser cruciales si están en el campo. Santi de Salón, la principal diferencia es que Green Bay este año tiene el linebacker, de Von Dracanbel, ¿quién iba a pensar que eso ayudaría a la carrera? Correcto. Josefo Caranca, mucho depende de que este noche gane en 49ers en la actuación de Jimmy. ¡No! Discrepo de eso. Narcea, ¿te vienes arriba, Pepe? Te está bajando la fiebre, Marioki. Aquí hay mucho que ve la NFL desde hace dos días y solo piensa en 4-backs. Joder, parezco Villelaveitia. Discusiño, ¿qué opinas de los backs contra los Rams? Ahora vamos a ello. Ignaleos, la clave para este partido es que gane Niners, Guti, y Jimmy anotando en touchdown final con un Gelmeri todo de épica. Ignaleos, si no vaya partido de mierda, RG Bermejo, Fernando Calas, soy una gran persona que habla bien de todo el mundo, saludo una mala persona. ¿Qué le hizo Aaron Rodgers? A ver, Aaron Rodgers, a mí no me cae ni bien ni mal. Bueno, sí, miento, me cae fatal, pero no me importa que me caiga fatal. Soy bastante imbécil yo mismo como para entender que que alguien me caiga bien o mal a mí pues tampoco significa nada. Bastante tonto soy yo. O sea, yo me caería mal a mí mismo, ¿no? Pero, joder, no es entendible que Aaron Rodgers caiga muy mal. La soberbia que lo ha acompañado siempre, la manera de comportarse con todos los de alrededor, no solo de equipos sino fuera de las canchas, las historias que conocemos del personal, con su familia, etcétera, el ahora tema de las vacunas y tal, no es normal que caiga mal. Súper normal que caiga mal ese hombre, joder. James White, pero si José no deja de hablar de coteras todo el rato, totalmente, James, pero total y absolutamente, no habla de otra cosa, de hecho. Intento yo meterle el capote a veces si no hay manera. Jesús, si dependen de Jimmy es que casi seguro 49 se han perdido. Ni eso es verdad, ni creo que vaya a ser un partido que dependa de él. Ale Fugo, el folclore es lo más importante en el deporte, de hecho para mí, sin duda Ale, sin ninguna duda, si no, no lo veríamos, si no, no lo veríamos, si no fuese el drama y el folclore, o sea, para ver exhibiciones deportivas físicas, no me jodas, eso no tiene ningún interés. No confundir NQL con NFL, suele pasar mucho, mucho querido mío. Y ya sabéis que yo no la sigo. James White, como dependan de Jimmy Palman, James White, Williams Donald, Rogers Cap y Nick Foll, bien, añadido ahí Nick Foll, sí señor. Y podemos poner también a Justin Tucker, Josh, el running back de Niners, Raheem Moster, lleva lesionado dos años, Jesús La Santa, a mí me encanta que Roger sea así, me cae fatal, pero David ya a la liga, Norwich, buenos días Pepe, ¿cómo estamos? Bueno, ahí andamos. Planeta, ¿cómo vas tío? ¿Andas por aquí tío, Tony? ¿Cómo estás? Especulador ultramítico, ¿cuál te parece la segunda posición más importante después de la de quarterback? Depende, depende de los equipos, depende de los equipos. En general, tiendo a pensar que el defensive tackle, pero entiendo que hay equipos donde el left tackle es más importante, entiendo a pensar que hay equipos donde el cornerback puede ser más importante, un pass rusher, pero en general tiendo a pensar que el defensive tackle. Yo si tuviese capacidad de elegir al mejor jugador de la liga después del 4 sería el defensive tackle para mi equipo, el primero que elegiría. Claro, también es verdad que el mejor jugador de la liga ahora mismo es un defensive tackle y por lo tanto... No, pero lo he pensado hace ya muchos años. Mariokil, estoy empezando a coger asco a los petrios por James Guti, ¿no te parece que aunque los fallos de Jimmy sean groseros se le infravalora bastante? No, no, creo que es un muy mal quarterback, sin más, ya está, no va más allá, pero siendo un muy mal quarterback es un quarterback profesional, un quarterback capacitado de sobra para estar en equipos que ganan partidos, no hay ninguna duda de eso tampoco. ¿Crees que Jimmy G hubiera sido otro sin las lesiones? No, la verdad. Birlanga, donde palman seguros con Shanahan teniendo que decidir en la última jugada, un despropósito, no es su especialidad, no hay duda. Tigretón, ¿quién crees que es el mejor jugador de la liga? Aaron Donald, Aaron Donald. Entiéndeme lo que quiero decir, es evidente que la posición de quarterback es más importante, pero si tú me das a Aaron Rodgers y me lo quitas y me das a, qué sé yo, a Josh Allen o a Tom Brady o el que te dé la gana, ¿vale? De la mega élite, digo bueno, tiro, pero si me quitas a Aaron Donald y me pones otro, lo noto más. Yo creo que ahora mismo Aaron Donald es el jugador más decisivo de la liga, más decisivo de la liga. Josh, los Patriots son el equipo más odiado de la liga en España, sí, claro, también los más seguidos, evidentemente, va todo unido, con ganar va todo unido, no hay nada ahí, nada extraño. Figuer, Rodgers ha asumido con mucha gracia el papel de villano en la liga y nosotros felices, por supuesto, no me parece mal, ya sabéis que creo que para toda gran historia hace falta un gran villano, por lo tanto, que haya un gran villano en la NFL es estupendo. Pepe Botella y es el más guapo de todos, Aaron Donald, sí. Joramaba, tenéis que tener en cuenta que incluso a muchos oficionados de Green Bay no nos cae bien Rodgers, pero como no tengo que cenar con él, claro, joder. James White, sí, un defensive tackle que pare carrera y puede ir contra el 4, va que es oro puro, Ale Fugo, ¿de dónde viene la historia de los tres grandes entrenadores que coincidan en Redskins? Vi la imagen hace poco, cuéntame un poco de folclore, Pepe. Nada, son gente que estaba en el árbol de Mike Shanahan, Mike Shanahan ha pasado por la liga, yo entiendo que hay mucha gente joven, sobre todo en España, viendo la NFL ahora y que cree que todo esto lo inventó Kyle Shanahan o tal, Mike Shanahan gana dos anillos con los Denver Broncos, Mike Shanahan ya gana dos anillos con los Denver Broncos, los Denver Broncos eran, entre comillas, una especie de Green Bay Packers en los años 80 y 90, eran un equipo increíble, tenían, para mí, esto es opinión personal, ¿vale? Ya sé que hay mucha gente que opina que no, además es anatema, ahora lo voy a decir y mucha gente va a decir tú eres un gilipollas, con razón, para mí John Elway era mejor quarterback que Joe Montana, por poner un ejemplo, era mejor quarterback con mucho que Troy Eichmann, era mejor quarterback que Jim Kelly y era mejor quarterback, en mi opinión, que Dan Marino, esta no la puedo sostener porque es probable que por talento fuera Dan Marino el mejor de todos, pero lo creo firmemente y los Broncos eran, todos los años iban a ganar, nada de nada de nada, Mike Shanahan cogió aquel equipo de Denver ya con John Elway con treinta y tantos años y lo convirtió en lo que son hoy los 49ers, en lo que son hoy los Rams, en lo que son hoy los Packers, en un equipo corredor, acojonantemente corredor, inteligentemente corredor que utilizaba la manera de correr para abrir boquetes con el juego aéreo y John Elway cuando menos relevante fue es cuando ganaron los dos anillos con Mike Shanahan, ¿vale? De Mike Shanahan viene Kyle Shanahan, viene Matt Lafler, viene Sean McVeigh, todos esos eran ayudantes, eran chicos que Mike Shanahan metió en su equipo y todos ellos opinan y entrenan y dirigen sus equipos igual que Mike Shanahan. Entonces yo entiendo que Kyle Shanahan es una estrella pop y lo entiendo guay, o sea, de puta madre, porque lo mismo que hay que tener villanos hay que tener estrellas pop, etcétera. Pero coño, Kyle Shanahan no es el inventor, Kyle Shanahan es el hijo de su padre, es el hijo genial de su padre, lo que hizo su padre, su padre ha ganado dos Super Bowls y parece como que nos hemos olvidado de él. Bueno, esa es la historia. ¿Cómo se llamaba el running back de Broncos? Terrell Smith, James White, Guti, joder, que dijo que le íbamos a llamar gilipollas, Guti, tú eres un gilipollas, bien ahí. James White, espera, 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 especulador ultramítico, Donald, además de ser muy bueno, está durando mucho, es espectacular, Narcea, pues viéndolo visto con Rogers voy a dejar de seguir a los Packers, Ale Fugo, gracias por la historieta Pepe, faltaba más, querido Ale, me encanta hablar de este tipo de cosas. En fin, la de siempre, a ver, Santiago Salón, Jimmy G, entre que no es bueno y que el mínimo roce se lesiona, sí, efectivamente, Norwich, pero dado que sabemos que no es bueno Jimmy Garoppolo, porque no lo es y estamos todos de acuerdo, aquí no hay nadie que opine lo contrario, coño, el partido tendrá otras claves, o si no, ¿por qué iba a estar San Francisco en ronda divisional? ¿Por qué iban a haber llegado a una Super Bowl? ¿Por qué es atractivo el partido de hoy? Si ya sabemos que es malo, habrá otras claves de las que hablar. Traya, Pepe, opinión sobre Warner's Up, un dios, lo recuerdo divertido de ver pero no tenía criterio si era bueno o tanto, increíblemente bueno, Traya, increíblemente bueno, o sea, una cosa loquísima de bueno, también un tarao, un criminal, yo creo, pero buenísimo. James White, después del árbol de Bill Walls, el de Mike Shanahan es el más exitoso, a do killer, Aaron Rodgers me recuerda a Peter Stormar, el típico actor que siempre hace de cabrón, por lo tanto, todo cuadra, Guille, buenas Pepe, ¿consideras que el primer partido de hoy a priori es el peor de todos? Es que no sé si podré verlo. Yo no, yo no creo que sea el peor de todos, yo creo que están muy igualados los cuatro, yo no podría dejar de ver ninguno, es verdad que si lo ves desde fuera es posiblemente el que tenga menos nombre, pero Terrell Davis, no he dicho Terrell Davis, si me estáis corrigiendo, ¿qué nombre he dicho? ¿qué nombre he dicho? Joan, Pepe, no nos quites méritos, aparte de Kyle, la mayoría somos hijos de nuestros padres, factor Davis, es verdad, anda que no hicieron yardas por tierra aquellos cabrones, aquellos años. Jesús La Santa, hablar de Jimmy G teniendo a Trent Williams asfaltando defensive ends, y a Divo Samuel, y el ataque tan inteligente que presentan, y la importancia de Nick Bosa, de Fred Warner, la importancia, ¿no? de DJ Jones y de Amstead en el centro de la línea, quiero decir, hay más cosas, pasan más cosas en el campo. Luis Lu, Pepe, me está decepcionando la ronda divisional, joder, no ha empezado todavía, y aún no has dicho que es para ganar el anillo en algún momento tienes que convertir una tercera y veinte y no me imagino haciéndolo a completa tú mismo. Bien, para ganar un anillo tarde o temprano tienes que convertir una tercera y veinte, y sí, por supuesto que Jimmy Garoppolo puede convertir tercera y veinte, es más, te puedo hacer un vídeo de highlights de minutos en las que Jimmy Garoppolo convierte terceros y largos y me quedo más ancho que largo, él y todos los cuatro más de esta liga, todos, sin faltar uno. Zarmus, todo voy, es que hoy no hay partido malo, no me gustaría tener que perderme alguno, la verdad, Narcea, Mike Shanahan entonces es como Cruyff y todos los que salieron de su árbol siendo primero jugadores, algo parecido, sí. James White, era pregunta a lo del árbol de Shanahan, es Van Bar, mucha envidia, bueno de Aaron Rodgers, envidia por qué, a qué te refieres es Van Bar, yo no tengo ninguna envidia, cero, pero vamos, que es un imbécil sí y que no pasa nada por ser un imbécil, insisto, yo también soy un imbécil y me quiero bastante. Miguel Marea, era una especie de running back de Titian King Henry en Orwich, no sé, yo no veo a Bridgewater haciéndolo, pues te puedo hacer una, te puedo hacer una lista pero estupenda de lo mismo. Tinín, Kyle Shanahan le llevaba el cable del micrófono al padre en Orwich, más bien un screen para ganar tres yardas y tres in 20. Bueno, como sabéis que tengo razón, si queréis lo buscamos y si no, tampoco pasa nada, no tengo ya aquí muchas ganas de llevarlo a contraria, pero todos los cuotras en esta liga, todos han pasado por eso alguna vez, todos, sin faltar uno. Marioki, para no ser el partido que más quiere ver la gente, bien que llevamos un rato, especulador, es que si los bloncos ganaban el anillo del año final de Manning, claro que casi cualquiera puede ganarlo, otra cosa es que cuanto mejor sea, más te facilite el trabajo, evidentemente, que es la posición más importante y cuanto mejor sea, mejor, así de sencillo, claro, gustoso, que puedo hacer para entender este deporte, me atrae bastante pero nunca lo entendí, es fácil, gustoso, de verdad, ponte a ver partidos y enseguida lo pillas, ten en cuenta que gusta a la mayoría de los norteamericanos, si fuese complicado no serían capaces, Jesús la Santa, y cuando digo norteamericano no piensen que estoy haciendo una falta de respeto al pueblo norteamericano, a todos los pueblos, lo que gusta siempre es muy sencillo, Jesús la Santa, un tercer evento lo completa, el cuatro, que también la línea el receptor, será que George Kittel no puede bajar balones, y qué ha pasado, qué ha sucedido, en fin, que si no, no serías profesional de este juego, así de sencillo, en fin, nos vamos al partido de mañana a las nueve de la noche, la producción ya veis que hoy no está ordenada, pero la producción va poco a poco, hoy, que no lo he preguntado, que no lo he preguntado, seguro que tenéis ganas de votar, seguro que tenéis ganas de votar, ¿quién creéis que gana en Lambeau Field y quién queréis que gane en Lambeau Field, Norwich, jugar al Madden también ayuda mucho a entender los conceptos, realmente sí, Zarmos, y si se hace una falta de respeto al pueblo norteamericano, pues se hace, pues se hace, Ale Fugo, ¿quién te parece mejor Tyrant de la Liga? George Kittel, Marioky, Niners y Niners, puta Packers, bueno, en fin, no, pero está igualado, está igualado, está igualado, de hecho me sorprende que esté igualado, porque el partido no debería estar igualado, o sea, es Green Bay favorita, pero los de los Niners tenéis mucha fe en que ganáis, y signaleos que puta come ball, siempre está bien, siempre está bien decirlo, lo que sí noto por las respuestas, por la intensidad, por el tono, es que este partido, el Packers 49ers, despierta pasiones, o sea, hay verdadera, verdadero odio, verdadera pasión, ¿no? A Dukiller, Pepe, no es necesario que les faltes, ellos solitos eligieron a Trump, sí, elegís vosotros mejor, a Dukiller, estáis guapos, estáis guapos para mirar por encima al hombro a nadie, Guti, no está igualado, pero estamos aquí muchos mineros, Zarmos, Toboi, está igualado porque aquí solo entra Gentuza sin criterio, pero en realidad no lo está, Miguel Marea, sí, Pepe es el partido, Marioki, hay asco, odio y rabia, sí, 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 es un partido con mucha pasión, lo cual está de puta madre, por supuesto, Coyote Lizarra, Lambo con frío y dos equipos míticos, como para no haber hype, totalmente, ¿verdad? A tope, a tope de hype, a Dukiller dice que Tampa Sacks, viene así como, una hostia mano vuelta, una duda del juego, dice Guillem, todos los jugadores pueden pasarse el balón entre ellos, hacia atrás como en rugby, ¿no? Sí, y para adelante solo el quarterback, no, para adelante cualquiera, es que me sorprendió el pase de OVJ de los Rams el otro día, pregunta de novato de este deporte, no, no, el que lo coja detrás de la línea de scrimmage, puede pasarlo hacia adelante, solo una vez, el pase hacia adelante solo se puede hacer una vez por jugada, es el partido, Pepe, correcto, Norwich, es un partidazo chulo, pero debe ganarlo Green Bay, Guti, quita el seguro que se ducha con agua fría, especulador ultramítico en Green Bay, aún nos duele la asfaltada que nos pegaron hace un par de años, sexto, para algo muy sofisticado están las películas iranís, y suele tener mucho éxito en taquilla, Ignaleos, hombre, un presidente electo como Trump en España no me suena, pero no quiero piques políticos como usted, Pepe, que luego me siento mal, claro, yo es que conozco algunos de ese nivel, Guille, vale, Pepe, gracias por la aclaración, Mike, hola Pepe, llevo sin ver NFL de manera constante unos años, antes era de los Broncos, de 2016, ¿cuál es el equipo con más carisma que me recomiendas para seguir, los Buffalo Bills de calle, tío, sin ninguna duda, James White, yo voy con el árbitro y el COVID, el Lambeau, Luz Ocao dice, Divo, hazlo, ¿nos vamos a Tampa? ¿os parece que nos vayamos a Tampa? A ver, el Baganers-Rams, ya digo, domingo, nueve de la noche, partido difícil de pronosticar, todas las veces que hemos visto a Tampa Bay Baganers sufrir este año, todas, ha sido porque por el centro de la línea, y no tanto por el center, por Ryan Jensen, sino por el Rai Gar, algún defensive tackle del equipo rival, ha destrozado el partido, y ahí han sufrido los Tampa Bay Baganers. Dejadme presentaros a Aaron Donald, un jugador estupendo que juega de defensive tackle en Los Ángeles-Rams. No quiero ser tan simplista, por supuesto que hay muchísimas más cosas ahí, para que eso suceda. La manera en la que ataca Tampa Bay, la manera en la que protege la línea, si quiere correr o no, si quiere pasar rápido o no, y por lo tanto, el pass rush, aunque sea interior, queda completamente inutilizado. si van a contrarrestar por la parte media de la defensa de los Rams, de la misma manera, si los Rams son capaces de mantener su defensa zonal en secundaria ante un ataque aéreo que es tan peligroso, como todos sabemos, hay muchos factores, muchísimos. El front seven de los Rams no es solo Aaron Donald, por lo tanto, si eres capaz de hacerle dobles bloqueos a Donald, ojito con Leonard Floyd, ojito con todo lo que entra por los laterales, por lo tanto, no quiero sonar simplista. No lo es. Nunca lo es. Y tan claro como lo tengo yo, lo tiene Bruce Arians, y lo tiene Todd Bowles, y lo tiene Byron Lefwich. Byron Lefwich dirá, si quiero ganar este partido, mi primer mandato, lo primerito que tengo que hacer, es que Aaron Donald no esté en segundo y medio en las alturas de las rodillas de Tom Brady. Sin más. Esa es la A. La A1 subrayado. Hay que empezar por ahí. Así que lo van a hacer. Ahora bien, una cosa es ponerlo en la pizarra, como decía Cruyff, a Reshak, ¡ala! Nosotros ya hemos ganado 5-0 en la pizarra. A ver ahora estos cabrones cómo lo hacen. Una cosa es ponerlo en la pizarra, y otra hacerlo. Y otra, parar a estos mastodontes. Mi gran clave es esa. Y entiendo que tácticamente Tampa es lo primerito que va a anular. Si no consiguen anular eso, el día es durísimo, para Tampa Bay. Creo que Tampa Bay es un equipo que corre mucho mejor que el año pasado. Es cierto que el año pasado en playoff, Leonard Fournette hizo partidos de 100 yardas, como cuento risa. Pero era una carrera mucho más por el medio, a piñón, y que además tenía que ver con cuando iban ganando el partido, la manera en la que tenían de mantener los drives. Este año corren diferente. Corren mejor, corren más variado. No es la defensa de Los Ángeles Rams una defensa a la que no se le pueda correr. Pero sí es una defensa a la que tienes que tratar de hacer por lo que más quieras anular el factor Aaron Donald. Como no tienen a Antonio Brown y no tienen a Goodwin, también se les ha caído un poco el gran árbol de receptores que tenían para soltar el balón a toda velocidad. Tendrá una gran importancia hoy, creo, los Tyrants en el esquema de Tampa. ¿Por qué? Por lo que digo de correr, de correr contra Aaron Donald, es decir, a la otra zona, de bloquear con mucha gente en la línea, de hacer dobles bloqueos a ese pass rush, incluso de que esos Tyrants que están buscando ese juego más ágil y más cómodo para Tom Brady sean capaces también de salir al flat o salir a su ruta a coger un balón de 3, 4, 5 yardas que eso elimina por completo también el pass rush rival. He ahí, he ahí la gran clave en este principio de partido que estoy convencido que es lo que ocupa ahora mismo a los entrenadores de ambos equipos porque me parece muy muy obvio. Si consiguen eso, el ataque de Tampa funcionará, pero la defensa de los Rams es buena, la defensa de los Rams es dura y la defensa de los Rams tiene recursos no solo tácticos, no solo físicos, sino incluso si te ganan la partida desde la pizarra ponerte por puro talento, sin más. En el otro lado del balón a mí la defensa de Tampa me encanta pero creo que tiene defectillos y tiene defectillos que pueden aprovechar los Rams como el segundo cornerback y como un front seven que cuando está bien es intratable pero al que se les puede sacar un poquito de quicio si les meneas el juego de carrera y desde luego los Rams son un juego ofensivo tan tan variado tan variado me da igual con quien corran me da igual quien reciba me da igual si es en la end zone o es en medio campo te pueden ganar de mil maneras o sea, Cooper Cup puede ser un jugador de profundo de un screen detrás de la línea de scrimmage o de una jugada corta Hickby te puede aparecer de todas las maneras o del Beckham te está haciendo un hijo en las end zones en tiempos recientes da igual que esté Sonny Michel que Khan Akers pueden correr de todas las maneras es verdad que no está Andrew Whitworth me parece una baja potentísima para los Rams que no esté Whitworth y creo lo llevo diciendo toda la semana y ya concluyo con esto que Los Ángeles Rams tanto en ataque como en defensa son un equipo que con el plan inicial son magníficos o sea, lo que Son McVeigh trabaja durante toda la semana es maravilloso y con ese plan inicial si va funcionando los drives van alargándose en defensa firmas un 3 y fuera de vez en cuando impides que se haga un touchdown y saquen un field goal si va funcionando el equipo no sobrepiensa y son una una maquinaria difícil de parar durante todo el partido pero si se produce un turnover si hay un descarrilamiento en algún momento de repente te empiezan a hacer yardas por tierra a Tutiplen o un receptor consigue 3 recepciones de 20 yardas cada una y eso sucede este equipo sobrepiensa este equipo sobreacelera y entonces empieza a jugar en ataque balonazos y aéreo y ahí vienen los problemas y en defensa a lanzar glitches y a ser súper agresivos y ahí vienen los problemas es un equipo que si lo sacas de su de su ser sufre mucho ahora bien en su ser es como un bulldozer que va hacia adelante creo que es un partido muy muy igualado muy muy igualado y que esas van a ser las claves Miguel Marea para mí junto al Green Bay 49ers son los dos mejores partidos del fin de James hay muchos más factores y planes pero claro si Donald se te cuelga de la espalda es difícil de ejecutar cosas de Álvarez sí que llega a Whitworth creo yo he leído esta mañana que no creo que he leído esta mañana que no James White Brian Allen ha ido a Tonga a bloquear el volcán para entrenar contra Vita Bea especulador ultramítico muy difícil veo victoria ajustada de Rams o victoria cómoda de Tampa al 50-50 curioso pasamos ya a los Bills no Narcea vamos a hablar de este partido Santi de Salón no me parece tan favorita Tampa y más por lo que dices de la línea espero la jubilación de Brady por fin Anabel Martínez me parecen los dos equipos de la NFL los dos mejores ¿te refieres? yo es que tengo bastante por delante a Green Bay Ferrari normal que rindan los Bucks si no rinden Arians te corre a gorrazo veis que yo te pinté veremos si llega Tristan Wirfs absolutamente clave absolutamente clave que esté Tristan Wirfs en este partido el right tackle de los Tampa Bay Bacchners James White es Aaron Donald la sublimación de lo que decía Tyson de los puñetazos y los planes totalmente totalmente Bermejo Rams tiene el mejor cuerpo de receptores de la liga no lo sé no lo sé habría que verlo hombre lo tuvo Tampa pero ya no Birlanga yo veo favorito a Rams Donald y compañía van a convertir el pocket en un infierno y el cuerpo de receptores de Tampa tiene demasiadas bajas Rams se va a centrar en Evans y Brady lo va a tener muy difícil correrán mucho y clave que aparezca en mucho Gronk Anabel si eso es Sanks Fournette no debe estar fino si no lo activaron para Wildcard dice Anabel que le parecen los dos equipos más completos estos Jesús La Santa Vita B y Aaron Donald en el mismo partido que placer totalmente totalmente James White yo veo a Tampa muy favorita y me has convencido de Delay 3500 muñecos viéndote Pepe cuidado aquí hay nivel de Delay Anabel el problema ha sido perder a Goodwin y Brown no hay duda el cuerpo de receptores de Tampa no tiene nada que ver con el de inicio de temporada y hoy puede ser un día clave para ello porque es verdad que Ramsey se fijará mucho más en Mike Evans aunque a Ramsey lo usan en no pocas ocasiones como un Joker en la defensa que se encargue de mil cosas y no de un solo jugador pero en un día sí es posible es que es que si Aaron Donald si el pass rush en general de los Rams es muy agresivo si dominan esas trincheras no hay tantos argumentos para pensar que los Rams no pueden dominar el resto de facetas del partido ¿verdad? James White si alguien junta a Bea y Donald en una línea defensiva deberíamos cerrar la liga llamar a la convención de Ginebra tribunal de la Haya Ale Fugo Cooper Cup jugador ofensivo del año sí, no creo que vaya a haber duda creo que le van a dar ese premio Sanks se habla mucho de la edad de Brady pero vaya tela Whitworth dándose leches con 40 palos Miguel Marea clave para Rams que puedan correr para que Stafford no tenga que ganar el partido no hay duda no hay duda eso siempre pero aún así hombre Stafford es un pedazo quarterback no es que acuerdo de las últimas intercepciones bien, vale pero es un pedazo quarterback John Hugh cerrar a Donald supone abrir la puerta por el exterior a Bob Miller y Floyd ahí puede estar el partido qué buen uso están haciendo de Bob Miller y de Odell Beckham en los Rams ¿verdad? no los están usando de continuo a Bob Miller prácticamente solo en terceros downs a Odell Beckham casi exclusivamente en la end zone me parece muy inteligente un equipo como los Rams que consigue estos jugadores a lo largo del año y los usa de manera específica no de manera continuada me indica que están muy bien entrenados me indica que tienen mucho criterio a la hora de coger jugadores y que saben exactamente lo que quieren y tanto Bob Miller como Odell Beckham están siendo cruciales en final de temporada y en el primer partido de playoff están siendo cruciales la verdad que sí y me parece muy inteligente Jesús La Santa los Rams o cómo desmontar la teoría del draft y el salary cap James White tu análisis me ha convencido partido disputado veía muy favorita Tampa y he cambiado de opinión no quita para que Tampa pueda ganar aquí faltaba más son los actuales campeones y tienen potencia de sobra para ganar a cualquier equipo de esta liga Narcea pues nada pido a tomar unas cervezas me gusta mucho verte para saber de la NFL saludos gracias a ti Narcea Anabel Odell me está sorprendiendo siempre ha sido mi receptor favorito y estaba cayendo mucho su rendimiento Fontanals llego tardísimo cómo va ese gripazo querido ya ves ya ves qué pinta tengo tío si da gusto verme habitualmente hoy ya vamos hoy flipas tío Rufo el orden de los cascos es por algo pues como ves están los eliminados a la izquierda y los que quedan vivos a la derecha ese es el orden Ale Fugo brutal el partido de OBJ el otro día a ver hoy contra una defensa mucho mejor Birlanga es Sonny Michel la revelación de la temporada yo no lo imaginaba para nada bueno ciertamente pero en este en estos esquemas que estamos hablando el corredor pasa a ser menos importante en los Rams en los 49ers pasa a ser menos importante Bermejo ¿qué puntos débiles ves en Son McVay? lo que te digo cuando cuando el partido sale del cauce que tienen imaginado desde el principio es un equipo que pierde los papeles es un equipo que quizás por exceso de de tensión exceso de confianza no sé lo que quieras es un equipo que sobreexcitado pierde los papeles y comete errores me parece que no sabe salirse muy mucho del plan inicial Brody ¿quién corre en Tampa que Sean Bown porque se no bloquea ni a Peter Fontanals por aquí voy a llegar tarde supongo que ya lo has dicho pero ¿no te parece que la DL de Tampa ha pegado bajón? no me imponen como el año pasado ni de lejos sí sí, sí, sí un poco sí Sixto ¿es la ronda divisional el mejor fin de semana en la NFL? a mí me lo parece sí estamos de acuerdo casi todos los que la vemos sí Di Cusinho ¿dónde se pueden ver los partidos? pues en Movistar o en el Game Pass de la NFL Mister Cabarcos los Rams me parecen más completos pero Tampa tiene un tal Brady correcto James White en los esquemas de McVeigh y Shanahan corremos nosotros Joaquin creo que el partido puede depender mucho del arranque si Tampa se adelanta rápido Rams si frían si frirán si frirán si frirán si frirán bastante Miguel Marea a veces McVeigh sobreactúa pero cuando su plan inicial funciona ganan siempre ese es mi exacto punto Adukiller la internet provee la internet provee si no tenéis Movistar y el Game Pass efectivamente y no os preocupéis que justo para este tema provee abundantemente hay abundancia en el tema de la NFL venga quien gana y quien queréis que gane vamos ya con el penúltimo partido Troll Verone da igual lo que haga Rams los Tampa tienen a Brady entonces ya está Joaquin Game Pass está baratito Satrus Tegui buenas Pepe madre mía estoy acostumbrado a escucharte por 7 el podcast y aquí me parece que va todo muy despacio estoy enfermo no yo soy el enfermo Satrus mucho para Rams muchísimo no esperaba yo eso Fontanals pero para cero improvisación ya tenían a Goff no sé lo que buscaban es mejorar eso pues no lo han conseguido Albert no lo han conseguido muchísimo Rams es verdad que también mucho Tampa pero esperaba que hubiese más igualdad Josac dice que Brady rules efectivamente James White en la NFL existen los mejores links de la Bahía Pirata sin ninguna duda y en HD y bueno bueno eso chiflas Coyote Lizarra Tampa Rams pero quiero que ganen porque mis Niners le meten mano últimamente siempre hay muchos Rams no he esperado que hubiera tantos Rams me da la sensación de que es el el partido más igualado en pronóstico antes de empezar ¿vale? esa sensación tengo Demonix es lo que deseamos pero otra cosa es lo que ocurra por supuesto sí sí está claro pero he preguntado a ambas lo que creéis que va a ocurrir y lo que deseáis a Trustegui no hemos aprendido nada no apuestes contra Brady vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa con este tema ¿cuántos años de profesional lleva Tom Brady? ¿alguien lo sabe? ¿alguien lo sabe? ¿cuántos años de profesional lleva Tom Brady? ¿20? ¿22? ¿21? vale ¿cuántos anillos tiene? ¿cuántos anillos tiene? venga listos ¿cuántos? por favor que alguien me los cuente que alguien me cuente los anillos que tiene 7 pues nada yo solo solo quiero que penséis en eso en él ¿no? que contra Brady pierde más que gana de hecho es un perdedor es un perdedor así que esto de es que no apuestas contra Brady pues hubieras ganado más que apostando por Brady hombre ya Anabel 12-1 en casa en esta ronda de playoff todo el verone más que la mayoría de las franquicias a dukiler la gente pensando que por tener a Brady se gana todo solo lo mismo los que piensan con Messi Bain pero la media le sale mejor que a nadie no, 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 no no estamos hablando de eso no me lleves el debate donde no es Bain estamos hablando de apostar no el que hubiera apostado contra él hubiera ganado más así de sencillo coño Anabel más que cualquier equipo de la NFL gracias, gracias por darme estas informaciones Norwich quien es Brady perdió un superbol contra Falls efectivamente James White decidenado con Stafford Pepe yo sí esperaba más de él no quedan estos queda este enero para llegar a esa conclusión no, no Ignaleo solo 7 niños son 20 años mi nuevo paquete Brody aquí vamos con Tampa con el bueno de Todd Bowles el uso cao incontestable argumento 722 una locura también te digo pero vamos a ver entendéis que es un chiste James White las analytics vuelven a salvarnos a dukiler lo guapo que es que correcto Fontanals se nota que la demagogia no es lo tuyo James White decepcionado con Stafford Pepe yo sí esperaba más de él ya lo he leído Quiero ser un perdedor como Brady sobre todo en lo personal tienes razón Fontanals o no me pilláis o no me pilláis o no tenéis ni puta gracia o no la te oyo una de tres ¿no? vamos a pasar vamos a pasar que veo veo que os he metido en un berenjenal en la cabeza que no salís de este ya no salís ya no salís de este aquí diciéndome que si es bueno 20 pero el mejor que he traído de esta generación es Rogers no tío no es el que más talento tiene que es diferente el mejor el mejor tú entras en la wikipedia de Tom Brady y haces ¡bam! voy a ver si vuelvo a poner la cámara del revés y hace ¡bam! ahora no ¿ves? hay argumentos de wikipedia que ya no son debatibles o sea punto punto pelota una vez que veas hechos tan contumaces no hay debate no hay debate en absoluto marioqui el mejor era manning pues tenía un talento increíble evidentemente veis lo digo por la broma sé que Brady es mejor bueno vamos al último de los partidos el último de los partidos de la ronda divisional Kansas City Chiefs Buffalo Bills mis claves para este encuentro mi clave mi clave está en que Kansas City Chiefs es un equipo que durante todo el año ha sido mucho menos explosivo de lo que ha sido en los dos años anteriores y como no lo ha sido de manera regular pero sí de manera puntual aún tenemos en la cabeza que este equipo es exactamente el mismo que en los dos últimos años no lo es tiene menos capacidad aérea mucho menos el hecho de haber convertido a Tyree Hill en receptor número uno yo creo que se ha notado a lo largo del año el hecho de que Travis Kyle si tiene un año más y ya no es exactamente el mismo jugador explosivo que fue cuenta el hecho de que durante no poco tiempo de la temporada les costó engarzar una línea ofensiva que por nombres tenía mucho nivel pero que ya digo les costó hacer funcionar como unidad hizo que este ataque no se pareciese en exceso al completamente dinamitante que hemos visto durante los dos últimos años no dejan de ser colosales no dejan de tener al quarterback este sí con más talento actual de la liga en mi opinión vale pero es un ataque muchísimo más plano defendible y que depende de milagros que depende de monedas tiradas al aire más de lo que dependía súmale eso a que la defensa de los Buffalo Bills aérea es una maravilla de defensa con probablemente los dos mejores la mejor pareja de safeties de la liga con Poyer y Hyde y con la ascensión de Ed Oliver y Tremén Edmunds junto a Matt Milano que ya había sido gigantesco el año pasado para centrar una columna vertebral de la defensa verdaderamente difícil de batir de hecho cuando se ha batido a esta defensa ha tenido mucho que ver con el juego terrestre y no tiene en modo alguno Kansas City Chiefs un juego terrestre de los que te pegue miedo de los que te dé miedo por lo tanto creo que la defensa de Buffalo puede mirar a la cara al ataque de Kansas City Chiefs esto no significa ni dominarlo ni dejarlo a cero ni limitarlo por completo claro que no pero si hacerles el partido incómodo es algo que no hicimos el año pasado en la final de la FC y es algo que no ha hecho casi nadie en los últimos años cuando se ha enfrentado a Kansas City y el que lo ha hecho es aquel que ha conseguido ganar por lo tanto la clave absoluta para que Kansas City Chiefs pueda perder un partido que es esa que es hacer que su ataque sea irregular la tiene Buffalo en su defensa eso a pesar de la ausencia de Tredavious White y en ataque el ataque de Buffalo es un ataque que también encaja muy bien con la defensa de Kansas la defensa de Kansas que desde mitad de año para adelante ha sido muy probablemente la mejor defensa que cualquier equipo de los últimos 3 años de Kansas City ha puesto sobre el campo es una defensa que se monta a través de la llegada de Melvin Ingram de la apuesta de Chris Jones en el centro de la defensa y de una presión interior que hace que a no pocos equipos bueno les gripe el juego aéreo normal que tienen el juego aéreo de 5, 6, 7 yardas y a partir de ahí las pasan canutas pero es que Buffalo no juega eso Buffalo no tiene ninguna necesidad ni ganas de jugar ese estilo de ataque que el ataque de Buffalo es un ataque que sabe que por el centro de su línea no tiene potencia no tiene capacidad ni para correr ni para proteger en exceso a Josh Allen y por lo tanto juegan de sistema no de jugada rota sino de sistema con Josh Allen en movimiento en el pocket la inmensa mayoría de las grandes jugadas de Allen son saliendo del pocket y o en pase profundo con los receptores corriendo rutas estas sí rotas y ya estudiadas para que la defensa no sepa exactamente qué está pasando en el pocket y dices es que no sé ni de qué lado está corriendo Josh Allen ahora mismo y dos si eso no lo ve él mismo por piernas y contra eso la defensa de Kansas tiene poquísimos argumentos tiene poquísimos argumentos contra las piernas de Josh Allen y muy pocos contra un quarterback que se sale tanto del pocket para buscar su balón en profundo si a eso le añades que aparte del sistema que eso es por sistema eso es por táctica aparte de la táctica el nivel ahora mismo de juego el nivel ahora mismo de no sé de estar en resonancia de todo el ataque de los Bills roza la perfección no la roza el otro día contra los Petros la alcanzó jugaron absolutamente perfectos chicos qué queréis que os diga estoy muy confiado estoy muy confiado no es hacer de menos a los Kansas City Chief el equipo que puede ganar el Super Bowl evidentemente sin ningún problema pero es que todas las virtudes de Buffalo engarzan con los defectos de Kansas City es un equipo como el de Buffalo que juega así que juega de esta manera el que expone las miserias defensivas de Kansas que existen y es una defensa como la de los Bills las que peores le han hecho al ataque de los Chiefs este mismo año todo cuadra todo cuadra perfectamente si es que no debería ni verlo de lo cómodo que me va a parecer Alejandro 3600 700 en directo Vitoriño tengo la sensación Javi SP como de poco presentable es ir al primer día de trabajo durmiendo 3 horas por quedarme a ver este partido poco presentable Javi poco presentable no te quedes vete al trabajo trabaja normal y no entres en Twitter ni en redes sociales ni en hostias en vinagre y cuando vuelvas a casa te lo ves tan feliz Joan Enric yo después de escuchar PP Diario durante mucho tiempo tener a Kelsey en la mayoría de mis equipos de Fantasy me ha quedado claro que la clave del partido es que los Bills se presenten a jugar a la hora para evitar la descalificación Lusocao yo soy pesimista no te lo voy a negar con perdón AFM para mí Búfalo es favorito para llegar a la Super Bowl en la Americana Vitoriño tengo la sensación de que este partido os lo lleváis Bills parece un equipo construido para este duelo y anular el juego de Chiefs Fontanals además los Chiefs no corren demasiado bien para mí tanto Orlando Brown como Clyde Walsheler decepcionante sale fugo todos veis a Bills favorito o nos dejamos llevar por el baño a Patriots yo lo veo favorito pero claro igual me estoy dejando llevar por el baño a Patriots igual me estoy dejando llevar porque soy fan de los Bills igual me estoy dejando llevar por la vida pero lo veo favorito por los motivos que te he dado Ignaleos irse preparando para ver en esta divisional a Rogers Brady y Mahomes darse de la mano irse los tres juntos a tomar por el culo James White como vais a cubrir a Kelsey Milano creo que no vamos a preocuparnos mucho de Kelsey fíjate lo que te digo es la sensación que tengo ¿qué pasa? Enzo Pro Birlanga estoy totalmente de acuerdo contigo Pepe yo tampoco imagino a Kansas sabiendo cómo controlar a Josh Allen sobre todo cuando corra el mismo Coquic todavía me explota la cabeza con que Kelsey y Grom tengan la misma edad Miguel Marea totalmente de acuerdo contigo Pepe pero son los Chiefs de Mahomes Gil, Kelsey y Company y Juana Raujez claro sin ninguna duda Yankee es muy difícil ganarle dos veces en la misma temporada a Andy Reid vamos a por ello porque Buffalo le ganó y muy bien en el primer partido vamos en el partido de temporada regular entre ambos hicimos un gran partido contra Kansas es verdad que Kansas no era el equipo de ahora tampoco Buffalo Fandido Bills se estampa fiel a su ADN Lusokao y dicho esto Mahomes y Kelsey me cerrarán felizmente la boca Fontanals ayer hablabas de Edmunds y Oliver como jugadores muy mejorados buena temporada de Rousseau también bueno no a ese nivel ya te lo digo yo Mr. Cabarcos ¿qué opinas de Devin Singletari? personalmente me encanta creo que ha ido de menos a más este año y que llegan un gran momento yo es que creo que el juego de carrera de Bills tiene mucho que ver con las palizas que estamos pegando y con el buen nivel que tiene el ataque que hace que todas las defensas tengan que echarse hacia atrás y luego con el marcador por delante acabas corriendo no creo que el juego de carrera de Búfalo que desde luego en los últimos tiempos tiene unos números que nada se parecen a los de principio de año haya mejorado sustancialmente más allá que por el contexto ni Singletari ni el interior de la línea ni nada Coyote Lizarra hoy soy de la Bills Mafia la manía que le he cogido a los Chiefs en pocos años a Dukiller esperamos ya horas entonces de Allen y el pequeño Singletari de todas maneras en los momentos prime de la temporada de los Bills ha habido tropezón Yankee Matías por supuesto el primer partido ganasteis bien pero no estaban John sin gran ni gay en defensa con ellos ahora no creo que veamos tanto a Allen como en octubre veremos lo romántico es que Bills llegue a la Super Bowl y la palme pues no lo romántico es que llegue y la gane Fontanals el susto que pega Josh Allen tanto corriendo como pasando hace que la carrera al uso funcione siembra terror marioki si perdéis Pepe puede ser mayor decepción por las expectativas que hay que el año pasado o sin duda claro sin ninguna duda 6 que yo te pinté tengo la sensación de que Mahomes ha corrido menos en temporada regular pero me parece que corrió más ante estiles lo ves como un factor relevante siempre siempre un quarterback que sea capaz de correr es súper relevante Juan Antonio M Chiefs campeonan James White bueno Poyer y Hyde también pueden con Kelsey que secundaria tenéis tío absolutamente tapada por la borrada de Pats que tenía dos cornerbacks en su día pero es monstruosa Josh Chiefs con handicap menos dos fíjate que igualado Pepe totalmente entiendo totalmente que está igualado y totalmente el que crea que Kansas es favorito cojones son los Kansas City Chiefs faltaba más campeones hace dos años finalistas de la Super Bowl el talento que tiene no hay ninguna duda claro Joma H&M aún creo en la secundaria de Bills no lo pondrán fácil a la ofensiva de Kansas Fontanals es Josh Allen ya el mejor 4A con las piernas este año no veo otro supongo que sí si lo sumas todo o sea tiene que ser piernas y su capacidad para el pase porque es lo que le hace poder correr mira Kyler Murray que muy probablemente sea más determinante con las piernas que Josh Allen como su capacidad en el pase la del equipo no la de él ha sido controlada en el último mes también ha sido controlado por piernas porque las defensas pueden pararse a detenerle Yankee Matías ojo a la que puede hacer McKinnon pues sí buen corredor ahí por parte de los Chiefs con DP tener piedad por las mesas de camping y dejar ganar a Kansas que no hombre que no que aquí no se deja ganar a nadie nunca jamás de los jamases leñe estamos aquí nada más que para competir y para aplastar y para ganar y para levantar el Lombardi Trophy que va a levantar los Buffalo Bills esta temporada dice Gutimán que Herbert mejor que Allen no pregunta no creo que no Fontanals claro no puedes hacer un tío en cobertura poniendo un spy porque te queman profundo claro Ignaleos Pepe aún pensamos que Mahomes es el mejor quarterback sí claro Servaski la semana pasada me enteré de esa tradición de romper mesas de donde viene es solo en playoff no es todo el año adukiller Pepe con tu perspectiva y conocimiento compárame al potencial de Allen con el de Brady a su edad no es completamente incomparable hombre es todo el año por mi porque es todo el año no no es todo el año pero sí digamos te recoges de con el chico va a hacer es todo se no pasa por eso es todo qué mucho es todo en Gracias por ver el video.